Atención, usted está entrando en la frontera con el cine, el destino final de la semana. Le solicitamos mantenga encendido su celular y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan será usado en su contra. Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos, tercera temporada. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Subtítulos, tercera temporada de este programa que como mínimo le puede caber el adjetivo de catastrófico debido a lo que nos acaba de acontecer mínimamente. Les voy a repasar, estuvimos, la radio en realidad, solamente esta calle que comprende la calle Cerrito entre Perón y Sarmiento. Estuvo sin luz hasta las 22 horas, exactamente ahora que hubiera tenido que empezar este programa que finalmente se demoró unos 10-11 minutos. Pero bueno, estamos muy contentos de tenerlos otra vez acá. Dicen que hay varias cosas por las cuales no pudimos... Ya hay conspiraciones. Hay conspiraciones. Primero, Héctor Mañeto, fundamentalmente. Apuntamos, cualquier tipo de censura es responsabilidad plena. Nos quisieron callar. Después, ¿quién más? Spiderman. Spiderman estaba muy preocupado porque le estás comiendo a la novia, me dijeron. Bien. Y bueno, Voldemort también. Voldemort, dicen bien. Entonces, debido a esto que nos azotó, hemos tenido que reorganizar algunas cositas del programa, pero va a estar saliendo medio como lo habíamos planeado hace como cuatro meses, ¿no? Que lo habíamos planeando esto para que se nos corte la luz. Estamos muy contentos. Sí, sí. Hoy fue un día muy liviano por sobre todas las cosas, muy relajado, ¿no? Sí, no estuvimos preparando nada. Los comienzos nunca son buenos, pero es bueno preguntarse también eso. ¿Por qué pasa esto? ¿Estamos solos en el mundo? Estamos solos en el mundo. Hay fuerzas que nos afectan. Últimamente, a través de la relación sentimental que tengo, he empezado a experimentar ciertas tendencias a estar en contacto con lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Por ejemplo, el péndulo, ¿viste? Que mucha gente usa para hipnotizar. Para hipnotizar. O preguntarse cosas que... No, no, el péndulo no se usa para hipnotizar, chicos. O preguntarse cosas típicas de, por ejemplo, ¿hago o no tal cosa? ¿Voy a dar o no el examen? Y el péndulo gira para un lado o para el otro y en función de eso es una respuesta. Es sí o no. Pero no le puede preguntar. Las milanesas, no sé. ¿Se van a pasar? ¿Se van a pasar? Sí o no. Puede ser que te lo diga también. Pero tiene que ser sí o no. No es que yo quiera contradecir al conductor, ¿no? Pero tampoco es tan liviana la cuestión. Hay que tener una preparación espiritual. Esas cosas se aprenden. Ajá. Por ejemplo, a ver. Que no haya luz igual tiene más que ver con Edesur, ¿no? Que con Voldemort y con todo lo sobrenatural. No, no soy aprendiz de esos temas, pero sí sé, tengo conocimientos de personas cercanas que no es tan liviana la cuestión. Pero, ¿ustedes tienen algo en cercanía con lo sobrenatural, por ejemplo, Matías? No, de vez en cuando me pregunto por el olor a pie que tiene un amigo. Si no será sobrenatural. Porque ya, la verdad que siento que van a caer de mi cuerpo los vellos, ¿no? Los vellos de mi nariz se van a desprender hacia el piso. ¿Ustedes tienen alguna relación? Su novia, ¿verdad? Con novio, no se sabe. Dijo relación. Una amiga de ella, ahí aclaro que es novia. Bueno. Le puedo decir ella también. Ellas diseñan, hacen cosas. Hipismo. No, no. Se llama diseño. En una cosa sacan una fotografía en una noche de entregas. Las noches de entregas para los diseñadores suelen ser extensas. Ajá. Y en esa foto apareció una persona que no estaba en la habitación. Mire usted. Y extrañamente le llegaban correos electrónicos con esa foto. Al correo de esta persona que había sacado la foto. Bueno, un misterio que debilaremos de un momento a otro. Misterios sin resolver. Sin resolver. Lo que sí hemos resuelto, y hace años, es que este programa se llama Sin Subtítulos. Otra vez le damos la bienvenida y les recomendamos. ¿Les recomendamos? Es un gran verbo. Y además, les recordamos que pueden comunicarse. Tenemos un Facebook que es Sin Subtítulos. Dos temporadas sigue siendo. Una fuerza de producción. Nada, nos pueden buscar Sin Subtítulos. Hemos renovado el logo. Hemos renovado la portada. Hemos renovado también una página que se llama sinsubtitulos.com.ar donde ustedes pueden encontrar un montón de noticias sobre el cine. Los estrenos, los recomendados de Liro. Las noticias más salientes de la pantalla grande y chica. También tenemos un Twitter. Perdóname. ¿Quieres charlar vos? No. ArrobaSinsubRadio. Es el Twitter que ahí el pajarito nos estuvieron retuiteando mucho esta semana, me contaron. Sí, sí, sí. Estuvo muy retuiteado. Mucho retuit. Ajá. Y además tenemos un mail que nos pueden escribir que es sinsubtitulosradio.com. Que nos caen decenas de mail. Todos los días estamos eliminando, ¿no es cierto? Porque nos llegan muchísimos. Y también queremos agradecerle a la gente de Radio LK que estamos muy bien atendidos. Que este problema sabemos que no se debe a ellos. Digamos, un corte de luz en toda la cuadra. Dicen que desde que están nunca habían sufrido un corte de luz. Jamás. Desde todo el año no tuvieron un corte, salvo hoy a las 7 de la tarde. Claro. Claro. Pero bueno. ¿Qué pasó? En realidad no salieron ninguno de los programas, salvo hasta nosotros que fuimos el inicio. El inicio porque tiene una programación que va más de lo que sería la forma 1. Podría decir antes del corte de luz y después del corte de luz. Podría decirse, Liro, que tenía ganas de decir algo. No, no, no. Podríamos decir también que sin subtítulos trae suerte porque a las 10 en punto volvió la luz. Y nosotros somos Lirola y Nuciforo, Juan Catriel Mirabelli, Matías Zanetti, Pablo Libonati en la producción. Y tengo el orgullo de presentar a una nueva productora que se ha sumado a este equipo de trabajo. Mi amiga personal, Daniela Salinas, a quien le agradecemos todo lo que trabajó en este poco tiempo. Es verdad. Y también vamos a aprovechar para agradecer a algunas personas que nos dan siempre una mano. Lucía Loria, fotógrafa, nos ha sacado las fotos que pueden ver en nuestro Facebook. Están muy buenas las fotos, no sé si las vieron, ¿eh? Exactamente. Salud a las mías. Bueno, en fin. Y también queremos agradecer a Yamila, a Victoria y a Pablo, amigos de la casa que siempre nos dan una mano, que nos bancan en todos los festivales que hacemos. Así que un aplauso y muchas gracias para ellos. Además a Sebastián, que nos editó las fotos. Exactamente. Nos diseñó el nuevo logo, la nueva portada de Facebook. Aparte este año tenemos nuevos columnistas que vamos a estar presentando de un momento a otro. Tenemos columnas en sin subtítulos que ya es una cuestión fuerte, ¿no? Como que estamos enraizados en lo que es lo radiofónico. Porque tener columnas, alguno no es ya un programita. Tenés una columna, tenés un tipo que te viene a hablar a vos. Claro, nos hace más profesionales. ¿Hemos madurado? No, eso es pesado. ¿Estamos creciendo? Tercera temporada. Tercera temporada. Haciendo un paralelismo con el humano estaríamos aprendiendo a hablar, ¿no? A los tres años uno sale. No, un poco antes. ¿Un poco antes? Sí, los negros empiezan a hablar. Bueno, yo tenía problemita de chiquito. Viste que siempre lo citan. A este no habló hasta los once. Hasta los quince, hasta los cuarenta y cinco años. Lo primero que dijo es masa es igual a velocidad. Se despachó con eso. No, bueno, tenemos columnistas que vamos a ir adelantándoles. Hoy tenemos, por ejemplo, una columna que se llama Flashbacks. Usted se preguntará, ¿qué carajo, no? Que el boludo este que está diciendo. Bueno, nosotros sabemos que la historia avanza y tratamos de quedarnos, digamos, con lo mejor de la historia del cine y la TV. Así que tenemos una especie de amigo que nos viene a contar sobre la historia de lo que es el cine, el séptimo arte en general. Y también, ¿por qué no? La televisión, el espacio para la pantalla de chicas siempre están sin subtítulos. Además de esa columna que va a estar durante todo el año, tenemos la otra columna sobre series. También que nos vamos a intervisar bastante sobre series este año. Algo que le debíamos al público. Bastante. Bastante. Vamos a estar hablando sobre series clásicas, sobre series nuevas, sobre lo que pasa en la semana con la serie. Vieron que la serie tiene mucho pique en la semana. Tiene más movimiento que lo que es el cine ya, la serie, el formato TV. Los fanáticos de series son como, son personas como una turba, una turba de gente que a veces se enoja con los finales o con lo que pasa en la serie. Son como gente muy enardecida. No sé si sienten que... Toman posición, ¿no? Sí. Lo empezó un poco con las novelas así para jóvenes de Harry Potter, Crepúsculo, que empezaron ahí un poco... Un público. La locura de la red social, que luego se trasladó a la gente más adulta que se fue incorporando a la red social y después fue puteando a la gente... Es como una reinvención de la adolescencia esto, ¿no? Un poco... Es un público en general adolescente que consume esas sagas que vos decías. Crepúsculo, Harry Potter... Que es una convención social del siglo pasado que se está como reinventando, ¿no? La adolescencia, qué consumimos. Me fui un poco, ¿no? No, no. No, está bien. Hasta vida, por ejemplo, se reinventa. Hasta queda... No, la reinvención es constante, quiero decir. Pero uno es adolescente hasta cuándo. Yo me considero adolescente todavía. Tengo... 24 años. 24 tengo. No, ¿usted dice que no? No, bueno, puede ser. ¿Usted dice que va a ser un hombre adulto? Adulto joven, podría ser. ¿Responsable? No, pero decime vos. No, joven adulto es, en realidad. Joven adulto. Joven adulto. Viste que está en esas categorías. Bueno, volviendo a lo que es este programa, también vamos a tener una columna que no va a estar hoy. No va a estar hoy, va a estar la semana que viene a cargo de Daniel Campitelli. Campitelli. Campitelli, que es transversal. Lo que va a contar un poco del cine y su relación con diferentes aspectos. Por ejemplo, en la primera columna que va a hablar durante la semana que viene va a hablar un poco de Wall Street y el cine y la filosofía y va a ser como una pequeña. Está bueno, está interesante. Como la filosofía es una ciencia, no es una giladita. No, no, no. Pero lo interesante va a ser bajarlo a lo que es, nada, el cine y la filosofía en una columna de 15 minutos, lo cual es un desafío también para él. Y también para... Y para nosotros, ¿no? Que tenemos que meternos en eso. Es un intelectual. ¿Es un intelectual? Un intelectual. Un docente. Bueno, es como nosotros. Toda gente intelectual va a venir y ha venido sin subtítulos en general. Nosotros también somos intelectuales. Tenemos una operadora, tampoco la hemos... Saludado. No lo hemos dicho. ¿Cómo? No lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Nuestro productor del año pasado sigue estando. Sí, con una muy buena camisa tiene puesta. Muy envidiada por todo el staff de sin subtítulos. Sí. Una camisa de 1970 y... Dicen que lo usaba... Dicen que lo usaba... Es muy sindical esa campera. Es muy de mollanito. Lo usaba en Matador Kempes. Previo a la final con Holanda, lo del 78. Dicen que lo usó porque estaba fresco en Buenos Aires. En julio del 78. Acá no. Pero está muy contento. Él está muy contento. Bueno, ya le dijimos las redes sociales. El Twitter, arroba sin subradio. El Facebook, sin subtítulos, dos temporadas. Buscan sin subtítulos y aparece un loguito rojo, amarillo. Como un ticket. Es un nuevo diseño, me gusta esto. Es como un ticket. Medio que es una entrada para gente que va sin subtítulos. No es lo mismo que cualquier otra persona. A la vez, le recordamos la página. Estaría bueno que le den una. www.sinsubtítulos.com.ar Ahí van a encontrar las noticias de cine. Los estrenos, las columnas. Todo lo que quieran saber sobre cine y series van a nuestra página. Perfecto. Y bueno, nosotros vamos a dar unas noticias ahora. Sí. Se viene Top Gun 2. En esta segunda entrega parece que Tom Cruise volverá a encarnar a Peter Mabaric Mitchell. Y tendrá como misión pelear contra la última pieza de tecnología de la batalla aérea. ¿Sabes lo que son? Los drones. Unas naves no tripuladas y controladas por control remoto. A ver, si bien no hay noticias. O por lo menos grandes noticias acerca del director. Se sabe que los productores van a ser Jerry Bukheimer. Que Jerry, viste, siempre está en todos lados. Sí, es verdad. Que da miedo. Y a Don Simpson, que no es familiar de los Simpsons. Y están de acuerdo en realizar con Paramount. Por el momento se sabe solo eso. Y que el protagonista va a ser el mismo del anterior. Un saludo para nuestro amigo Jair, que está contento. Está contento con esto, ¿no? Bueno, Kevin Spacey, el político en pantalla. El consagrado actor, vos sabés quién es, ¿no? Este muchachito que está haciendo... El de House of Cards. House of Cards. Va a ser una película de... O ya firmó por una película de Winston Churchill. Que va a tratar... Que sabemos quién es Winston Churchill, ¿no? El primer ministro inglés. El primer ministro que se ocupó durante la... Durante la primera... Segunda Guerra Mundial. Que fue como un gran estadista durante la Segunda Guerra Mundial. Y va a tratar sobre ese periodo, la primera. Sí, el guionista Van Kaplan va a ser el guionista justamente de esto. Que es el autor de la película de Ronald Reagan para History Channel. Otro político del siglo XX recordado, ¿no? La película va a traer... Unos 20 millones de dólares va a traer, exactamente. Pero que es muy, 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 muy... No es tanto. Poquito para una película norteamericana, de hecho. Por otro lado, James Franco. ¿Se la amastica? Por favor, no. Por favor, no. La tiro. Vos sabés que hay una película que se hizo hace un par de años. Que es Harvey Milk, que era la película de un diputado. Y James Franco hacía la pareja él. De John Penn era el protagonista. Y en esta película va a volver a interpretar un papel en el que él va a ser el protagonista y va a ser una persona que era homosexual y a partir de un problema de salud... Michael Glade se llama. Michael Glade, exactamente. A partir de un problema de salud, deja la homosexualidad, o por lo menos eso dice él. Sí, deja de ser homosexual. Deja de ser homosexual. Se curó, se podría decir. Se curó y vuelve a lo que sería el bando, por ejemplo... Nuestro equipo. Nuestro equipo. Bueno, y se viene Indiana Bond. ¿Esto es así, Catriel? Por favor. Sí, según una fuente cercana a la producción de Indiana Jones, que nos llamó, sería extremadamente probable que las cintas próximas del arqueólogo, particularmente la quinta, estuviera dirigida con la meta de acercarla al género más o menos de lo que es James Bond. Sí, por esto es muy probable que acá viene lo fulero, lo que no le gusta a los dogmáticos, que Harrison Ford sea reemplazado por alguien más joven. Se habla de Bradley Cooper, que es este que estuvo en The Hangover. El hilo es el... El escándalo americano. Bueno, igual que nosotros. El escándalo americano. Se parece... A mí me confunde mucho. Bradley Cooper en la calle, sobre todo en la parte de los codos. Bien, recordá que estas noticias y más información sobre cine y serie se pueden encontrar en donde te dijimos. www.sinsubtitulos.com.ar Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. ¿Estás conectado? Estás en la regla. Escuchate. La vida avanza. En Sin Subtítulos, nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Bien, pequeño corto de 15 subtítulos. Como adelantaba, el separador, la columna flashbacks de la que estuvimos hablando, a cargo de Fabián Quintá. Y lo saludamos a Fabián. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, muy bien. Bien, ¿cómo están ustedes? Acá un poco las peripecias de vivir en una ciudad con una política de inversión eléctrica un poco mermada. Pero dentro de todo reponiéndonos. Y muy contento de tenerte acá con tu saco, tu corbata, tu camisa metida en el pantalón. ¿Por qué sos el único que trae saco y corbata? ¿Nos querés hacer quedar mal como conductores? No, creo que desde Radio Rivadavia que esto tiene que tener una forma, claro, de hacer radio. No, no es cualquier cosa. Entonces nos considerás tan serios como ellos. Sí, sí, en cierta medida. Bien, y hoy vamos a hablar de un crack, ¿no? Como si fuese... Bueno, presentalo vos, que nosotros son más que nosotros. Bueno, digamos que hoy ha muerto Alfredo Alcón, un grande de la Argentina, después hablaremos de él. Pero, digamos, para los que no lo conocieron, Marlon Brando fue algo así como el gran actor que ocupó la escena del cine norteamericano desde la década del 50 hasta la década del 70 inclusive. Si vos no lo conocés bien, es el viejito que hace de Vito Corleone en El Padrino. ¿Pero cómo no conocerlo, me pregunto? Bueno, hay mucha gente que no ve El Padrino. Y también es el muchacho de Último Tango en París. Claro, una película que acá estuvo prohibida, digamos, durante la dictadura. No, durante el gobierno de Perón y después durante la dictadura. Se comió como cinco años, seis de prohibición. No solía pasar eso acá en este país. No, 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 no. Bueno, podías ir a verlo a Uruguay. Pero bueno. Se ponen a hacer otras cosas Uruguay también. En esa época no. Pero bueno, Marlon Brando, para dar una idea de qué era, era como jugar con Maradona. O sea, con él trabajaron Johnny Depp, Al Pacino, Edward Norton, Robert De Niro. Todos lo consideraban un gran actor porque con él se cambió el estereotipo del actor lindo que no sabía actuar. En esa época en Hollywood, vos sabías actuar. Y sabías actuar de una manera muy teatral, para así decirlo. Es decir, había una voz muy impostada, había demasiados gestos, etc. Con Marlon Brando, él empieza a hacer cosas más mínimas, más gestos, más acotados, menos palabras y más, como podríamos decir, una actuación con todo el cuerpo. Hay escenas brillantes, bueno, como hemos visto, doy por hecho que todos vienen al padrino uno, hay una escena cuando lo vuelven a traer a Don Corleone, después de que lo balean, lo sacan del hospital y lo vuelven a meter. Y él pregunta dónde está Michael y le dicen, bueno, mirá, Michael, el hijo fue el que mató al policía y al otro. Y el tipo hace nada más que un gesto de que se vayan. No tiene que actuar más que eso para dar una idea de lo cansado, de lo terrible que era la idea para él, de que su hijo se meta en la mafia. Su carrera, como toda carrera prolongada, tuvo altibajos. En la década del mediado de los 40 hasta el 50 fue un gran actor de teatro. En los 50 revienta con tres, cuatro películas, básicamente, con un tranvío llamado Deseo. Él la había hecho en teatro y después la hace en cine. Hace también Nido de Ratas, que es por la que gana un Oscar. Ahí es donde se hace más conocido de alguna manera, ¿no? Interpreta como... Es que en realidad él viene siendo candidato al Oscar varias veces y no lo gana hasta que hacen Nido de Ratas. Y Nido de Ratas se hace de un mafioso, de un boxeador retirado. Un matón. De un matón, exactamente, en el puerto de Nueva York, donde él castiga gente, digamos, obviamente va a apretar gente, hasta que por una serie de inconvenientes el tipo empieza a replantearse esa idea. Es muy notable la actuación de él porque está llena de climas internos. O sea, no hay una voz en off que dice, oh, ahora está deprimido, oh, ahora se lo plantea. No, él nos va transmitiendo todo eso con su actuación. En paralelo, Marlon Brando era todo un personaje. Eso, un poco qué pasa con Marlon en la persona, no el personaje, digamos. O sea, él, como, ¿dónde estudió? Esto lo habías traído, ¿no? Sí, sí, sí. Él de chico empezó... Él tiene una vida bastante problemática con su padre, su madre. El padre lo castigaba brutalmente. Lo manda a un colegio militar y él se escapa. Está un año y se escapa. Y se va con sus dos hermanas a Nueva York a estudiar en el Actor Studio. Pero en esa serie, desde el Actor Studio, bueno, él estuvo ahí. Él actuó con Lee Straffler, que fue el fundador. Y empieza ya desde ese momento a destacarse como un gran actor. Primero tenía una cosa muy rara. Él veía a alguien caminar o charlar o algo y ya lo imitaba. Tenía un don. Ya de chico decís, como de chico ya empezaba a imitar. Imitaba a cualquiera, imitaba a actores, imitaba a mafiosos, imitaba a cualquier personaje. Él lo veía dos o tres veces y le sacaba el tono de voz, le sacaba las manos, todas las cosas. Él va haciendo unos primeros cuatro o cinco años de teatro hasta que, en la década del 50, ya digo, empieza a meter personajes en el cine. Acá, lo más importante de él es que, cuando él empieza a hacer personajes, él es un poco una cosa rara para Hollywood. Porque él nunca va a las fiestas, él nunca se presenta, era un tipo medio extraño. Que no le gustaba la fama, ¿no? Medio un renegado. No era una persona mediática, diríamos. Claro, para lo... Exactamente, exactamente. Entendamos no bien lo que eran las medios en esa época, mucho más acotadas. Pero eso no le quitaba que, por ejemplo, tuvo romances con Marilyn Monroe. Ah, mirá, eso me interesa mucho. Él estuvo varios a Fer, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, le cabía cualquiera. Y bueno, Marilyn Monroe tampoco era cualquiera, por ejemplo. ¿Quién era la...? No, 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 que por ejemplo... Ah, si estaba tibia, levantaba, decís vos. No conozco el término. Ah, disculpa. Si había pulso, iba para el frente. No, bueno, pobre Marlon, pobre Marlon, que le estamos dando... Quisiera, quisiera no entrar en cosas que, digamos... Mediáticos, de aventura de... Para salir de este pantano, me gusta mucho esta historia... Por ejemplo, él fue uno de los primeros tipos, dijo, no sé, yo soy bisexual. Ah, mirá, eso es fuerte, se la jugó. No sabía eso. Sí, 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 sí. No, no era como otros, como por ejemplo, a ver, el otro actor de esas épocas que era... Alén de Lombo. No, doy detalles. Medio cómic. Sí, sí. Que los tipos agarraban y decían, no, tenían una novia, una novia roja... Formal. Una novia forma, lo que se llamó una boda blanca. Y se enchiclaban de lo lindo. Este chico... No, pregunto. Me viene la inquietud, yo te la lanzo, vos. Pero pará, contame... Pero no era un invertido. Me interesa mucho, además de que, fuerte, ¿no? Que era bisexual. Declaraba hace, ¿cuánto? 60 años, cuando no estaba en movimiento. Es muy importante saber en qué repercutió esa declaración en su carrera. Porque él generalmente hacía papeles de mafiosos o de gente... Siempre de rudo, de macho. No, pero aparte tenía un cuerpo y era un tipo muy atlético y con una presencia física. Como le gusta la cantrí. Estos chicos de ahora. Era un tipo muy lindo, pero no era lindo o bello, sino era un lindo duro. Un tipo con un gesto muy duro. Un buen porte. Y el tipo lo que tenía era que, en serio, en la década del 60, por ejemplo, hace una película que se llama Motín a Bordo, muy linda. La pueden ver, nada que ver con el Motín del Cain. Es otra película. Y él se enamora de la isla de Tahiti. Es una isla de la Polinesia. Entonces lo que dice es, me compro esta isla. Y se va a vivir. La Polinesia, con su novia, que tenía 16 años menos que él. Más. Sí, 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 sí. Y vivían en comunidad. El tipo era un tipo que agarrabas, vos ibas y caías ahí. Te quedabas a vivir dos, tres meses con toda la gente que caía. Y se fumaban, y se escabeaban. ¿Qué fumaban? Por ejemplo, Charuto. ¿Qué fumaban? Fumaban estupefacientes. Qué mal eso. Sí, no, hay una película. La pasaba bien, Marlon, ¿no? Por lo que se ve. La pasaba muy bien. En la década del 60 él empieza a tener una visión bastante, ¿cómo podemos decir? Bastante horrenda de... Son drogones, ¿eh? Bueno. Ah, bueno. Feinman se metió. Eduardo lo tenemos en todo momento. Lo vamos a tener. Así que anda acostumbrándote, Fabián. Estos tipos agarraban y él empezaba a laburar ya por encargo. Cuando se le acababa la plata, iba a hacer una película, cobraba muchísimo, muchísimo, y volvía de vuelta para la isla. Pero todos querían trabajar con él por lo que él había sido. ¿Cuáles son, por ejemplo, los grandes éxitos de Marlon Brandon? Bueno, de la década del 70 tenemos tres, básicamente, que son Apocalipsis Now, El Padrino 1 y El Último Tango en París. En la década del 60 tenés Motín a Bordo. La película que... La película, perdón, la obra de teatro que ahora están haciendo Franchella y Adrián Suárez. Dos pícaros. Dos pícaros. Él la hizo con David Niven en el cine, en la década del 60. Hizo Antonio y Cleopatra también. Él tuvo una gran actuación. Y las anteriores, ya te digo, Viva Zapata, Un tranvío llamado Deseo y Nido de Ratas. Y hay una vez, esto que estoy tratando de preguntarte hace un tiempo, no. Él gana un Oscar. Gana dos Oscars. Dos Oscars. Pero hay uno que es controversial, porque hace algo que no le hace ni el más rebelde de los rebeldes. Mirá. En realidad dos tipos lo hicieron. Él, el segundo, y antes fue un actor que se llamaba George Scott, que hizo... Que se hacía generalmente del General Patton. Hizo la película de Patton y después quedó... Quedó ahí. Quedó ahí porque era pelado, sí. Este, claro. Cuando gana el Oscar por El Padrino en el año 72, en lugar de ir a recibirlo a él, va y manda a una actriz, también norteamericana, pero que era aborígena, que era de los pueblos originarios de Estados Unidos, a recibirlo y a criticar. Dice, vengo a buscar esto en nombre de Marlon Brando. Ya todos sabían que Marlon Brando no iba a ir. Lo que nadie se esperaba era eso, que subiera una mujer con un atuendo indígena a decir y a putear por cómo maltrataban a los aborígenes en Estados Unidos en esa época. Que no debe ser muy distinto ahora, pero bueno. John Wayne estaba atrás del escenario, de los cortinados, y lo quería sacar a cagar a patadas. O sea, fue un escándalo de proporciones. Pero era parte del carácter de Brando. Brando, un par de años después, después del éxito que es El Padrino, él hace todo lo posible. Él lo llama a Coppola a decirle, yo tengo que ser el actor de El Padrino. ¿Es cierto eso de que le pone la voz del Padrino ya por teléfono? Lo llama a Coso y le empieza a hablar como El Padrino. Para eso se pone un par de algodones en la boca, para que se le deforme un poco la palabra, para tener algún seseo, que era la voz que tenía un mafioso de la década del 40, que ellos habían conocido, ahora no me puedo acordar del nombre, del mafioso. Y cuando lo escucha dice, esto es bárbaro. Y lo toma labrando y Brando empieza a hacer... ¿Desde la Polinesia lo llamó a Coppola? No, no, desde Nueva York. Ah, listo, estaban las 20 cuadras. Yo pensé que estaban de la otra lado del mundo, pero bueno. No, no, no había, no había. ¿Y qué es lo que pasa con Apocalipsis Now? Y con Apocalipsis Now, bueno, Coppola lo llama, claro, después del éxito y que Brando vuelva a ser Brando. Pero lo caramos Francis Ford, no Guillote. No, claro. Francis Ford, el que estuvo con Leticia Bredici. Pero quién no estuvo. No, siga, por favor. Bueno. Lo llaman para ser un coronel. Lo llaman para ser del coronel Kurtz en Apocalipsis Now. Si la vieron, es un coronel que se revela en la guerra de Vietnam, toma un pueblo para él y se queda como dueño del pueblo. Ahí no más. Entonces, claro, es un coronel de las fuerzas especiales norteamericanas. La idea era que Brando era, daba en la edad y daba físicamente, un tipo grande, un tipo musculoso. Brando aparece a los tres meses con 120 kilos, pelado. Mucha papusa. Parecía Homero Simpson en Batón y los tipos no saben qué hacer, porque aparte el tipo había cobrado ya toda la película, todo. El tipo no quería ir a Haití a filmarla. O sea, todo un quilombo, todo mal. Bueno, logran que Marlon Brando vaya y ahí Francis Ford Coppola hace una cosa muy interesante desde el manejo del cine. Claro, no lo podía mostrar, porque vos decís, este es un coronel y este es una gorda, una gorda enojota. Este es el coronel de mostaza, claro, le entró la mostaza. Claro, ¿viste qué es? Entonces el tipo lo que hace es una figura fantasmagórica. O sea, todos los planos son en violento, claro, oscuro, siempre son en diagonal, siempre el tipo aparece en medio, entre sombras. Da una imagen más fantasmagórica del coronel Kurtz, que es lo que sería un coronel activo, un tipo... Claro, cambia el guión casi de la película, su estado físico. Claro, lo cambian todo hasta el punto que el asesinato, que iba a ser una pelea, en realidad se termina haciendo que viene el otro, que es Martin Jean, el padre de Charlie Jean, claro. Viene con un machete y lo caga machetazos, el gordo, ¿viste? Dice que iba a ser... El gordo pensé que le traía la comida. Pasá, pasá, dejáme los calentitos. Claro. Pero él, él, ya también, porque la verdad que el tipo labura muy bien en muy buenas escenas, en esa película. Ahora, él, agarra y tiene un momento, empieza a decir, de vuelta vuelvo a estar en los... arriba del escenario. Claro. Ya me empiezo agarradita. Entonces, aprovecha y filma una participación mínima, pero mínima, para una película de Superman que se hace en el 77. Hace del padre de Superman, hace de Jor-El, ¿no? De Jor-El. Jor-El, este, y por 10 minutos cobra 4 millones de dólares. Una ganga. De hecho... En esa época. Sí, sí. En la última película que hicieron, la voz, en realidad la anterior, no el hombre de la señora, la anterior, usan la voz de Marlon Brandon, la que usó, Marlon Brandon, perdón. Se usó para, que usó para esa película. O sea, rindió después de muerto. Claro, no, sí, rindió después de muerto, ya te digo, 4 palos, por 10 minutos, la gente en esa época estaba, que caminaba. Y ahí, bueno, Brando vuelve, sigue viviendo de joda en joda en nada. Eso es lo que pasa, ¿no? Como le gusta, no puede largar la jirafa, está todo el día de gira. Eh, podríamos decirlo de esa manera, podríamos decir que lleva una vida disenciosa. Estamos bajando a Marlon a los jóvenes, a los que no lo vimos en su apogeo, en su plenitud. Vos, vos que sos un estudioso, Marlon Brando. O sea, a partir de la década del 70, de Apocalipsis Now, que comienza como la decadencia de su barrera. En los 80 y 90, ¿no? En los 80 y los 90 va a ser películas que ya son una basofia. Don Juan de Marco, ¿no? Don Juan de Marco hace de psiquiatra de Johnny Depp, con el que tiene una buena relación, una gran amistad. Después hace un par de películas menores y tiene un problema en los 90. En los 90, él tuvo tres matrimonios. El primero de sus hijos, del primer matrimonio, asesina, mata al novio de una de sus hermanas, claro. De sus hermanas del tercer matrimonio. En una pelea, no se sabe bien cómo, lo mata ahí en Haití. Todos vivían en bolas, todos vivían de joda, todos estaban con todos. ¿Esta es la famosa isla que se compró? Sí. Ah, mirá que está corto. Sí, sí, se compró una isla en la Polinesia. Y después esta hija que, o sea, es como que la piba, el hermano le mata al marido y ella después se suicida. Claro. Es un efecto tremendo para amarlo, ¿no? Sí, sí, claro. Lo liquida psicológicamente. Para cualquiera. Por eso, para alguien que labura con la cabeza, porque el actor labura en el trabajo mental. ¿Y su salud a ella era? Y no, era una vaca, era una cosa terrible. El tipo era un tipo totalmente obeso, todo, hacía papeles pequeños, etcétera, etcétera. Pero, claro, como te digo, todos querían jugar con Maradona, ¿viste? Aunque el gordo, el gordo, ¿viste? Trae el igual. ¿Verdad? No importaba. Claro. ¿Qué es uno jueguito? Claro, ¿viste? Te ponen la pelota y somos todos felices. Entonces, Marlon Brando empieza a hacer ya en el 2000 películas directamente para pagar. La cuenta. Para pagar a los abogados, claro. Lleva un juicio muy largo, muy prolongado y es mucha hita en Estados Unidos. Tener buenos abogados tenés que tenerlo. Y lo que hace el tipo, por ejemplo, en el 2001 firma su última película. Esa la vi. Esa la vi varias veces. Película que me gusta muchísimo. Bueno. A mí me gusta mucho, pero no. ¿Cuál sería? Marlon se llama. La cuenta final. La cuenta final. Trabaja Marlon Brando, trabaja Robert De Niro y Edward Norton. Es como una cruza, ¿no? Nos decías vos como generacional. Tres generaciones de grandes actores en una película que trata de un robo de una pieza de arte. Que está dentro de un piano y que... De una bóveda en una ciudad de Canadá. Y que Edward Norton se hace pasar por tonto toda la película. Exactamente. No cuento el final, obviamente. Es un gran final. No, no, pero toda la película él se hace como de tonto. Claro. Lo hace muy bien. Me hace acordar mucho a alguien. Pero lo hace muy bien. Marlon Brando, en esa película, creo que aparece cinco o seis veces. Siempre sentado, una parte dentro de un jacuzzi está. Sí. Que se le ve la... Medio cuerpo. Fue en bolas. Que es como uno entero mío. Fue en bolas. Ese día fue en bolas. Ah, fue literalmente a grabar. Sí, el tipo entraba. Pero también tuvo quilombo. Sí, el tipo entró, filmó. Y dijo, no quiero que me grabe el director. Así de la nada. No, sino no quiero que grabe el director. Entonces la filmó, su escena la filmó Robert De Niro. Fue el director en esos momentos. Bueno, la cuestión que filma eso, cinco o seis escenas, una en bolas. En serio, lo tienen que meter adentro de un jacuzzi. Y bueno, un desastre. Siguiendo con el Cobral Guita, participa en un video de Michael Jackson, con un traje blanco, con una camisa negra, siendo de mafioso. Pobre malo. Una vergüenza. Y se va a vivir, tiene que vender la isla, se va a vivir a Los Ángeles, donde termina sus últimos años, morfando como loco, entrando en internet. Porque agarraba el tipo y entraba en los foros de esa época a chatear y a corregir cosas que decían de él. Con otro nombre. Tremendo. Y se murió en julio del 2004, es decir, hace diez años. Van a cumplirse diez años. Se van a cumplir diez años de la desaparición física del gran Marlon. Algo que quiero destacar, como para cerrar esto que vos nos comentabas justamente antes, de que Marlon Brando era un tipo, en la composición del personaje se está a su magia, ¿no? Porque pasa con otros actores que son ellos haciendo de mafioso, ellos haciendo de gerente de un banco, ellos haciendo de alguien que le supuestra la hija. Uno ve a Nicolson, Nicolson Nace, de Nicolson mafioso, de Nicolson coronel, de Nicolson, no sé. Psiquiatra. Psiquiatra de Nicolson, claro. Igual Nicolson, no sé si el exponente, para mí me pasamos por él con Robert De Niro, me pasamos por él con el Pacino, me pasa un poco más. Nicolson está un poco más loco, me parece. Sí, bueno, con Marlon Brando eso no pasaba, Marlon Brando creaba personajes, y de ahí su importancia. Bueno Fabi, muchísimas gracias, nos vemos en 15 días. ¿Sabés más o menos qué vas a traer? ¿O te estamos matando a Galera? No, 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 voy a hablar de, no sé si vieron por estas cosas de Facebook, estas cosas que tienen estos chicos de ahora. Hay un grupo de fascistas que quieren volver a poner el servicio militar obligatorio. Una cosa medio extraña, dice que si los chicos no trabajan o no estudian, que vayan a ir al servicio militar. O sea, es una forma de decir una mano dura. Bueno, yo voy a traer una película, o sea, el servicio militar obligatorio se cortó en el 95, en el año 95 en Argentina. Marlon Brando lo hizo. Sí, después del asesinato de Carrasco, después se hizo eso. En ese año, en el 94 en Argentina, se estreñó una película muy buena que se llama Código de Honor. La pueden ver cada tanto en el... ¿Volver? No, en Telefe la pasan. Cada tanto la pasan. Es la que está... Nicolson con Tom Cruise. Ah, Tom Cruise. Y vamos a hablar de esa película, del caso Carrasco, las semejanzas y las diferencias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a nosotros. Completísimas de la columna. Me encantó la vida de Marlon, lo banco a pleno, bisexual, mandó a la India, se compró una isla, se comió todo, se la tomó toda. Él sí llegaba a fin de mes. Me parece que... No, no, pero en su último tiempo parece que... Tuvo que vender una isla. Bueno, vamos al... Al primer tema que vamos a pasar hoy mismo, ¿no? Dale, entonces. Bueno, y estábamos escuchando el tema Happy de Pharrell Williams, que pertenece a la película Mi Villano Favorito, que es la película que lanzó a la fama, básicamente, a estos seres amarillos pequeñitos llamados Minions. Esta es como casi tu canción favorita, ¿no? El libro de la historia del mundo. Este tema es tremendo, pero además estás un poquito abajo y te levanta, te dispara. Es muy buen tema. Es muy curioso el videoclip. Hicieron un videoclip de 24 horas, literal, donde vos te metés a una página que es de Pharrell Williams, solamente del videoclip, donde vos entras a las 3 de la mañana y él está a las 3 de la mañana cantando el tema con... Bailando, exactamente, durante... Tenés 24 horas de videoclip, que no es que el videoclip se repite, sino que va mudando y la canción se repite. Yo vi una parte, pero él va cambiando los escenarios porque... Sí, cambia todo el tiempo. O sea, literalmente debe haber filmado para 24 horas. Sí, se filmó para 24 horas, no aparece él siempre, aparecen otros actores y hace poco, no recuerdo exactamente el día, la UNESCO hizo una campaña con él que se declaró el Día de la Felicidad y esa página que hacía, recibía videos de la gente de todo el mundo bailando este tema. Obviamente el tema estuvo nominado a la mejor canción original de los Oscars, no ganó este año. No, no ganó, debería haber ganado. Estaba nominada como dentro de la primera de mi villano favorito. Sí, exactamente. Esta semana empezó lo que es el Bafisi y para eso tenemos, vamos a entrevistar a Jonathan Santucci durante el día de hoy. Buenas noches Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar acá. Periodista de Loco por el Cine y de la revista La Cosa, que también es una página web, no sé, es de todo un poco la cosa. Ahora domina redes sociales, así, vamos por el imperio del mundo, así. Ah, bien, están a cool. Casi que es como un objetivo. Sí, es la próxima meta. Bien, en realidad nosotros queríamos saber, nos estábamos preguntando cómo hacer la entrevista y lo primero que se nos vino a la cabeza saber qué es el Bafisi o qué representa el Bafisi para la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, primero que nada aclarar que el Bafisi, las siglas son el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Pareciera en inglés que está, ¿no? Porque está Buenos Aires primero. Sí, eso debería ser Bafisi o algo así. Claro, pero queda más lindo Bafisi. Bueno, Cine Independiente es esto. Cine Independiente, aunque se le dan ventanas, cada vez más ventanas al lo que se llama cine mainstream o lo que se llama cine popular, o qué hay conflicto en estos últimos años con la imagen de qué cine independiente, qué cine así pochoclero, por así decirlo, y el conflicto entre estos está tratándose de meterse en el Bafisi, de solucionarse así, basado en lo que dice el programador Marcelo Panoso. La gente no quiere que se vuelva mainstream, serio, o sea, quiere que siga teniendo este tilde de independiente, esta tónica. Está ese asunto de, vos preguntás a alguien que no esté en el circuito así de, ¿qué opinas sobre el Bafisi? Y te tira, uy no, te tira la palabra clave de hoy que es hipster, que nadie sabe qué significa, nadie tiene una definición clara, pero igual todos son hipsters. ¿Vos sabrías decir qué es un hipster y qué es el hipster en el Bafisi? No sé qué es un, yo nunca, no hay una definición clara para hipster así que no uso esa palabra, pero hay gente que sí se quiere acercar a esa imagen, que es la gente que lamentablemente arruina un poco la imagen del festival. Por ejemplo, recuerdo hace dos días estaba haciendo fila para una película y era una fila enorme, estuve haciendo una hora parada afuera del Village Recoleta, que es la serie central del festival, y al lado mío, en un banco, se puso así un tipo de la nada, un tipo, sacó bongos de la nada, miró a la gente así con cara solemne y se puso a tocar por una hora, una hora así mirándonos, así esperando que lo devolvieron, tenía un brillo en los ojos cuando le devolvía la mirada. Bueno, ahí la tendrían que mandar a la FIM, que le revise las cuentas, todo en orden, sobre todo un hombre que no le va a aportar el PBI, pero... Faltaba Homero y la bomba atómica y sentía que estaba en Los Simpsons. ¿Y qué hizo? Se puso a tocar ahí una hora y esas son como las cosas que vos marcas como locas dentro del festival. Sí, está esa cosa, o también está esa charla típica del festival, que en realidad no es solo de este festival, sino de todos los festivales que todos te dicen, ay no, la nueva película de Jim Jarmus es tal cosa, a mí no me gustó por... y tiene los cinco argumentos de esto, el otro siempre tiene una definición nueva cada año, por ejemplo este año se habla del nuevo cine cordobés, les preguntás qué es el viejo cine cordobés y se quedan mudos. Claro. Bueno, pero porque es moda también decir el nuevo, nuevo... El nuevo cine argentino, ahora están hablando del nuevo, nuevo cine argentino, o el nuevo cine argentino, ¿cuándo le van a poner el nuevo cine argentino? A eso hablamos. O el neo nuevo, porque todo es neo. Y el Bafisi, vos decís, el Bafisi es para la ciudad de Buenos Aires una actividad cultural, es el mejor festival del país, es... Está puesto por Mauricio, un saludo fuerte, ¿no? Lo organiza el gobierno de la ciudad, pero ¿qué es para la ciudad y qué es para Argentina? ¿Qué representa? Para vos, ¿no? Lo que es Argentina, claramente, es el festival mejor organizado y la mayor oportunidad de abrir un espectro de lo que es cine fuera de las salas del Multiplex, aunque obviamente se haga dentro de los grandes complejos, pero da una oportunidad que una vez al año por 10 días uno pueda ver cosas que el resto del año tenés que conseguirlas por torrent, o si no, no la ves más. O sea, estás diciendo que bajás películas. Se está dando más... Incluso el programador está pasando a listas que bajan películas. Se está dándose una imagen bastante rara, ya sé. El organizador es Marcelo... Marcelo Panoso. ¿Panoso qué es? Marcelo Panoso es el programador desde la edición pasada, que también la edición pasada es cuando hizo su gran mudanza en el oficio y antes era en el Hoyt Sabasto, ahora su sede central, hablando de cine, es el Villas Recoleta y lo que es administrativo en el Centro Cultural Recoleta, que es más, es mejor ubicado porque en el Hoyt Sabasto se mezclaba con el asunto del shopping directamente y era bastante escandaloso, sí, se mezclaba todo. Pero estos últimos años, por decir así, se manifiesta una gestión que está tratando de acercar a las masas que fueron alejadas antes por... Incluso uno de los años del festival, hace como 5 o 6 años, la cocina era despochoclizate. Ah, era como una apuesta a los snob, digamos, a todo lo que es indie y sacando a todas las huestes que van al cine a ver Harry Potter y estas cuestiones. Sí, el asunto es que dice, eso ya para mí tiene un error, porque dice que alto presupuesto es pochoclo y bajo presupuesto es comete una rodaja de manzana mientras ves a un iraní corriendo por 5 horas. Claro. Bueno, Pili. Es buena definición. Irónicamente este año el país invitado es Israel, pero hay buenas producciones como la que abrió el festival que fue de congres, una coproducción así, protonizada por Robin Wright y Harvey Kattel. Es una mezcla de animación y live action que es tremenda. Pero entrando así, ahora lo que se ve, ahora con secciones como Nocturna o Musicales o ahora Restauraciones en los últimos años se está tratando de dar una imagen más... No somos los desnos así en la esquina que los estamos alejando, quiero que vengan. Por eso ahora te traen ese tipo de propuestas. Más abarcativo ahora, ¿no? Se abre como todo destinatario. Estamos con Jonathan Santuccio, periodista de La Cosa Cine y de Loco por el Cine. O sea, todo con cines. Sí, en algún momento quiero tirarme a la cocina, pero no. Ah, y bueno, capaz con Manu Botana. Es un poco lo que pasó, charlábamos antes con el Festival de Mar del Plata, esto de que antes era medio más para la gente del cine y ahora es como más abierto o no tiene nada que ver. Y ahora se está tratando de dar... Antes era usual en el festival que dieran una o a lo sumo dos películas así de alto presupuesto, estrenos como, digamos, en el abasto parecía la última de Torrente y eso era lo más taquillero que vas a conseguir. La primera de Torrente es la de Segura. Sí. Y ahora te meten así, por ejemplo, en el Bafisito. Ahora metieron dos preestrenos de producciones infantiles de alto presupuesto. Metieron La Nube de los Mappets y Río 2. Vos pensás en Festival Internacional de Cine Independiente y no pensás en eso, pero igual aporta que entre más gente técnicamente, así que en sí ayuda. Ayuda, pero se corre un poco tal vez de lo que es la norma, por decirlo un poco, del Bafisi, porque son películas que no son independientes. Ajá, son películas que una es Disney, otra es Fox, ya vienen con decenas de millones de dólares detrás. Claro. Así que ahí es cuando se rompe un poco, pero igual se puede dar una imagen más amplia. Y en sí hay otras secciones que, por ejemplo, las restauraciones que te pasan desde Quisiera Ser Grande, esa con Tom Hanks, o te pasan El Último Emperador, en su versión ahora restaurada en 3D, la Bertolucci. Sí. En 3D, es increíble. Hay una particularidad del festival que, o sea, ¿tiene un rédito, un objetivo, un rédito económico? ¿O vos creés que en realidad está hecho como un... Sobre todo por la discusión siempre de que es el gobierno de la ciudad, apuesta a la cultura, ¿no? No, el festival tiene un rédito económico, ¿crees que es uno de sus objetivos? Esto, perdón, un paréntesis. Es promocionar... Justamente esto que decías, el gobierno porteño este de Mauricio Márquez, es el primero, ¿no? Que le pone, digamos, toda la parlaferraria estatal o gubernamental a lo que era el Bafis. El Bafis ya es la decimosexta edición, ¿verdad? Sí, por eso, es la decimosexta. Ahora es como la joya anual. Claro. Exactamente. Lo promociona muchísimo. La página de internet es tremenda. La página del Bafis de internet... Lástima que no funciona la página porque... Nunca funciona... No es que quiera decir no, pero generalmente no funcionan las páginas de los festivales del gobierno de la ciudad. No funcionan. Uno quiere ir a buscar información a esa página y no andan a la página. Son lindas, pero no funcionan. Pero esto es... Bueno, algo parecido. Algo parecido, ¿no? Bajamos líneas. ¿Cómo? Igual, volviendo a lo de cómo es relacionado al gobierno de la ciudad, este año se llevó el presupuesto de 10 millones de dólares, así con el festival así en adquisición. Bastante. Así que ya eso ya te da para tirar cuánta confianza cree y la imagen de Macri que quiere dar así al meter esta... ¿Qué dólar será, no? Tarjeta, Blu también, eso varía bastante el presupuesto. Sí, incluso en la conferencia de prensa estaba Hernán Lombardi cuando se presentaba al festival estaba con Panoso y se la pasaba repitiendo, el Bafisi no se evalúa, el Bafisi no se evalúa. Ya se usaba como... Sí, sí. Se olvidaba el festival y ya se usaba como un palo para el tema de turno, contra el gobierno. Qué raro eso, ¿no? ¿Y cuál es la cosa más loca que te has encontrado en el Bafisi a lo largo de los años? ¿Qué tipo de...? ¿Hombres fornicando gallinas, por ejemplo? Por ejemplo. Y bueno, yo te puedo decir hasta esta misma tarde que yo trato de mezclar, te veo la última de los Muppets y luego te veo una... Bueno, ojo con los Muppets porque le metes la mano abajo. ¡Como no! ¡Oh, no! Bueno, no pasa. En el marfino estamos, en su título lo volvimos con todo, ¿eh? O si no tenés la... Por ejemplo, esta tarde vi Why Don't You Play In Hell, la última de Sonocion, un japonés que tiene algo mal en la cabeza. Los japoneses en general. Sí, los ojos. No, no, espérate. Yo ahora comento. Perdón, pero vamos a todos. Volvamos. Pero es una oda al cine con jacuzas, más homenajes a Bruce Lee, más estrellas de comerciales de cepillos de dientes. Y es un baño de sangre que ama al celuloide. Es tremendo. Sí. Pero es así una de esas cosas que se encuentra, uno se encuentra con esos, o en esta edición también, como la de Jarmusch, Only Lovers Left Alive, que es una edición muy singular del film de vampiros, que es directamente imaginarse qué pasaría con una pareja si viviera por siglos juntas, cómo se llevaría, cómo enfrentaría la idea de la mortalidad. Así, y eso con un alto nivel de comedia, incluso, para lo que es Jarmusch, que te hace una de las figuras del cine independiente, así, solemne. Pero... Yo no lo conozco, perdón, me empongo mi cara de eso, porque soy bastante ignorante en este tema, Lira tenía una pregunta. A mí, sí, a mí me gustaría saber cuáles son las películas de todo lo que me imagino que habrás visto, porque además los cinéfilos, los estudiantes de cine, es como que estas semanas siempre está ese mito urbano de que se internan en el Bafisi. ¿Qué nos recomendás? ¿Cuáles son las perlitas para vos de este Bafisi? Y a ver... Y voy a anotar, como podrás ver. Ah, bien, bien. Ahora, entrando así, tenemos varios lados, por ejemplo, tenemos las competencias, competencias argentinas. Lo mejor que vi, en mi opinión, fue El escarabajo de oro, que es una película... Con inversión sueca, ¿no? Ajá, es una... No te la esperás que te la tiré de stand-up. Le decísme la verdad, ¿no te la esperás? No, bueno, sí. Yo confío, yo confío. Es una película dirigida por Alejo Mogillanski y la sueca Fiastina Sandlund, suerte que recordé, porque los suecos tienen esos apellidos hermosos. Sí. Que está basada... Es algo raro, es una mezcla de realidad y ficción que se basa... ¿Tiene que ver con el Garan Pou, no? Está basada, levemente toma el título como así, como una base, pero apenas... Referencia, claro. Ah, sí. Es en realidad, es un... Imaginate si mezclaras El ladrón de orquídeas de Spike Jonze con El mundo está loco, 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 y lo metieras en el litoral argentino, en Entre Ríos, Misiones, ese tipo de cosas. Raro, me parecería para empezar, ¿no? Sí. Es extraño, toda la mencolanza. Pero es una película así sobre... Se basa en la realidad que estaba Alejo Mogillanski bajo una iniciativa de un festival danés. Sí. Lo metieron con esta directora Fiastina, sí, en un proyecto así. Ellos tenían que co-dirigir una película. Ella quería hacer un film sobre una autora del siglo XVIII, feminista, que se cortó las venas, así se suicidó. Y él quería hacer una película sobre Leandro N. Alem. Así que chocaron, chocaron, y de tanto chocar decidieron hacer una película sobre esos choques en los cuales se mete Rafael Spregelburg, el que lo puedan ver en el que ahora aproximadamente de Crítico. El nombre de al lado. El nombre de al lado, el crítico. Sí, 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 gran actor. Sí, que está básicamente en todos los bafisis. Es como, ya lo vi cinco veces en esta semana, pero... Se mete ahí y aparece diciendo que tiene el mapa a un tesoro en misiones, pero el problema es que se lo dice a sus amigos y ellos están preparando la preproducción de esta película, que es en la realidad, pero él convence a los inversores europeos de filmar la historia en misiones, a pesar de que Leandro N. Alem jamás ya se ha tocado ahí. Luego, competencia internacional está la gran... la que todos están de acuerdo que es la destacada, aunque, claro, individualidad primero. Sí, porque si no, seguir la oveja de eso no. Bueno, 20.000 Days on Earth es un documental también que mezcla con ficción, hay mucho de eso en este oficio, que es una suerte documental sobre Nick Cave, el cantante, así, el músico de Nick Cave en The Bad Seeds, que trata de contar, así como es su supuesto día 20.000 en la Tierra, pero no es su verdadero día. Día 20, claro. Es una mezcla así de... él habla con un supuesto psicólogo, revisa fotos de su infancia, habla así, toca en un concierto, pero a la vez tiene sus episodios raros. Por ejemplo, está en el auto y se le empiezan a aparecer viejos conocidos, así como fantasmas, y él habla con ellos. Se le aparece Kylie y mi novia hablan de un tema que hicieron hace 20 años. Muy bizarro todo, ¿no? El tinte es medio raro. O sea, era 20.000 días, 20.000 días en la Tierra o 20.000 Days on Earth, y la otra, el escarabajo de oro, tomado del libro de Garampó, con la historia de Galé, un tesoro. Es raro. Sí, es bastante raro. El escarabajo de oro, me imagino que se va a estrenar acá. Sí, acá, ahora hay varios que dicen que puede, mañana a las 12 del mediodía, es la entrega de premios de Bafisi, así que se sabrá cuáles van a estar impulsadas por el festival, así que... Pero el escarabajo de oro creo que se va a estrenar. Ahora, 20.000 Days on Earth, esa... No crees, que salga al circuito comercial. Habrá que ir a Pirate Bay. Sí. Claro, bueno, me gustó a mí lo del Bafisi, muy completo. ¿Cuántas películas fuiste a ver en este Bafisi? En este... No, estuve mezclando así, entre las que ya tenía esto, tendré 30 o algo así. Claro, arrancaste y no tenías barba. Cuando arrancaste a ver las pelis no tenías barba, ahora se te ve muy tupida. Sí, más o menos. Me ayudó también la biblioteca online, porque si no iba a estar con todo esto de pari, museo y todo esto, estaba... Está muy bien, claro. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por haber venido y gracias por esperarnos a oscuras afuera de la radio. No, 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 ningún problema. Muchas gracias, un valiente que... Un valiente que está en Locos por el Cine y en La Cosa. Y en La Cosa Cine que te vamos a encontrar. ¿Algún blog personal? No, me pueden seguir en Twitter y en Facebook, pero van a detestarlo los 15 minutos y van a eliminarlo más pronto. Bueno, pero dígalo, dígalo. Dígalo, por favor, acá hay libertad. Twitter es Johnny Santuccio y Facebook me buscan con mi nombre, Jonathan Santuccio. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Jonathan. No, gracias a ustedes. RLK. No es lo mejor que te puede pasar, pero casi. Escuchate. ¿Preferís internet? Nosotros también. RLK. Sentite en el aire. RLK. Tu voz. www.rlk.com.ar Escuchate. En Sin Subtítulos también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Lugori repasamos las ficciones destacadas de la semana. Tercer bloque en Sin Subtítulos son las 23.09. ¿Cree que le tiro un dato? A ver, diga. En el Cairo son las 4 y 9. ¿Y en Kamchatka? Sí. Son las 2 y 9 de la tarde. Yo le tiro datos, nada más. Bien, en Kamchatka. Me encantaba ir al baño de chico a espelar. ¿Me importa? Y con el atras y los usos horarios. ¿Hacía eso yo? ¿Usted qué hacía? Yo. Juego al Game Boy. Este es el Chico de Plata. Juego al Game Boy. ¿Cómo vas a ver en el programa, Nati? ¿Cómo lo ve la otra operadora? Muy bien, chicos. Muy bien. Esto, perdón, una pregunta fundamental. Esto que vos nos decís a nosotros, ¿sale al aire? Sale al aire, por supuesto. Perfecto. Y la gente que te está escuchando se pregunta, esta chica tiene un acento raro. Sí. ¿De qué país? ¿De dónde sos, Nati? De Colombia. Pero no es, yo voy a arriesgar, no es de Medellín, porque ese no es el... No, no soy de Medellín. ¿No es costeña tampoco? Tampoco. Bueno, bien, ya tengo dos. La pega, la viene pegando. Nati, ¿es soltera o está en pareja? ¿Qué tal? Soltera. Soltera. Ah, bueno. Así que ya la gente... Pueden venir con los rifles. La gente puede... El rifle de Varela, el rifle de Van Dolfi, ¿por qué no? Unos perdigones, tirar ahí. Y se recibe todo. En una de esas. Bueno, ya pasó la columna de Flashbacks de Fabián Quintá. Hablamos sobre Marlon Brando. Pasó, no es una columna, la pequeña entrevista que tuvimos con Jonathan Santuccio sobre el Bafis y nos contó un poquito. Y ahora vamos a pasar a la columna sobre series. Que la trae nuestro amigo acá también. Metiéndose en esto que es la radio, Martín Ligori. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Martín salió el año pasado hablando en una entrevista que le hicimos por el tema de Doctor Who, por el reestreno o la película. No, la película que se hacía sobre la serie. El especial de los 70 años. Que se dio en el mismo horario en todo el mundo. Ahí está, pero salió el teléfono, ahí está sentado acá. Ahora está acá con nosotros de cuerpo presente. Y tiene unas... Porque vieron que las series tienen muchas pastillitas que van saliendo. Semanales y diarias. Semanales. Hay algo que quería que... Perdóname, si me meto. Que arranques con eso. Este crossover que hubo entre la serie esta... Entre el Capitán América y la serie que se llama S.H.I.E.L.D. o algo así. Sí, fue una de las cosas fuertes de la semana. A ver. Bueno, los que vienen siguiendo las películas de Marvel saben que hay algo que une toda la mitología de las películas, que es este grupo de agentes encubiertos que se llama S.H.I.E.L.D. Bueno, que el año pasado, fin de año, empezó con serie propia en la televisión. Bien. Sí. La serie empezó muy bien. Empezó con un rating de 12 millones de personas, que para estos tiempos está muy bien. Sí. Y después aflojó un poquito, porque la gente se vio un poco como desilusionada, porque por ahí esperaba el mismo nivel de las películas, algo así. Y, bueno, la serie en realidad arrancó un poco lenta. Estos últimos tiempos la serie empezó a repuntar y empezó a tener más que ver con lo que venía pasando en las películas. Y ya, acercándose a lo que fue el estreno, digamos, de este mes, del mes pasado, de películas de Marvel, la de Capitán América, la segunda película de Capitán América, Soldado de Invierno, decidieron entonces hacer como un evento crossover, justamente, en donde todo lo que pasó en la película, que hubo, digamos, un plot twist importante con respecto a lo que venía siendo la saga, repercutió también en la serie de televisión, es algo que no se había hecho hasta ahora. Y casi que lo, porque el estreno del Capitán América, el Soldado de Invierno, ¿qué se dio en Estados Unidos hace un tiempo? ¿O también se dio...? No, también fue reciente, se estrenó bastante parecido en tiempos en todo el mundo. O sea, lo hicieron incluso en el momento que pasa en la película, cuando se estrenó la película, pasó en la serie. Sí, sí, exactamente. O sea, hasta la jugada comercial llegó hasta ahí, lo cual es muy importante desde el movimiento económico, desde el rodaje, de la planificación. Exactamente, y como acá la serie, que la pasa Sony, la pasa con una semana de diferencia con Estados Unidos, o sea, estamos ahí nomás, o sea, es el capítulo de la semana que viene acá. Ajá. Así que... ¿Después alguna pastillita más que tengas? Bueno, otra cosa importante que pasó esta semana fue que salió el tráiler extendido de la miniserie de 24, Vuelve Jack Bauer. ¿Vuelve Jack Bauer? ¿Cuántos años tiene Jack Bauer? ¿Cómo que viene? 38.000. Tiene varios 24, debe tener que... Claro, sí. No, dos o tres, 24 ya. 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 A ver, la baba, a ver, la baba, a ver, la baba, a ver, seguí, por favor. Se mantiene muy bien. Bueno, bueno. ¿Qué cosa mantiene bien? ¿Qué? Su apariencia frísima. Ah, qué, pensamos que la actuación, bueno, perdón. Bueno, continúa Martín, por favor. Bueno, entonces, esta semana estrenaron el tráiler largo, que dejó bastante de ver de cómo venía a la mano de lo que va a ser esta miniserie, que esta vez, digamos, va a ser una miniserie de solamente 12 capítulos, la mitad de lo que tenía acostumbrado la serie. De lo que era 24, que también eran 24 horas. Era 24 horas y era un capítulo por hora, era la serie que sucedía en tiempo real. Esta vez van a ser solo 12 horas, así que... ¿Literalmente también van a ser 12 horas en lo que es el transcurso de la serie o se va a...? Eso no está todavía claro, no está dicho. No está claro, ¿no? Pero bueno, van a ser 12 horas, digamos, de ficción, para ver, en donde, bueno, esta vez se ve, lo que se ve en el tráiler, ¿no? Es que Bauer es acusado del asesinato de unos funcionarios rusos, declarado terrorista, y entonces, bueno, lo meten en medio de un complot para asesinar al presidente y... Nunca está tranquilo, nunca se puede tomar unos mates en la casa viendo el partido del domingo, ¿no? No, no tenía fútbol para todo. Claramente no. Supongo que la serie va a tener otros argumentos más, pero en el tráiler se deja ver eso, se deja ver también algunos personajes nuevos y... Bueno, eso fue, digamos... ¿Alguna otra cosita? Bueno, otra novedad es que, bueno, como saben muchos volvió Game of Thrones ya en su cuarta temporada. El domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado. Compartí una foto en Facebook, muy bueno, no sé si la vieron, de... Se me fue el nombre ahora de la chica... Calici, de Calici, caracterizada de Eva Perón. Bien. No sé si la vieron, está muy buena. No, siga, por favor, en un pequeño detalle. Sí, un pequeño detalle. Bueno, y después de algunas quejas que hubo por algún cambio de actor y alguna cosa así, igual mucho de la serie no va a hablar porque hay gente que todavía no la vio, la ve a su ritmo. Yo estoy en la segunda temporada, así que no me cuente mucho, por favor. No, vamos a spoiler, pero bueno, eso fue lo importante de la vuelta. Y en base a eso se desató una pequeña polémica, no acá esta vez, sino en España. ¿Qué pasó? En donde allá están muy acostumbrados a ver las series dobladas. Todo va doblado, es como el chiste de la luz. Va todo doblado. Y por una jugada de ver cómo resultaba, esta vez decidieron pasarla, como la dieron en simultáneo en todo el mundo, subtitulada. Apa, ¿y qué pasó? ¿Hubo rosca? Hubo rosca, exactamente. No te digo yo, la gente que mira series es polémica. Sin subtítulos la tienen que ver. Los fanáticos son polémicos. Bueno, el tema también ahí por ahí es que pasó en una cuarta temporada, la gente que venía acostumbrada a verla doblada durante tres temporadas, por ahí le resultó chocante, no está acostumbrada a verlo, pero bueno, se hizo porque generalmente los tiempos de subtitulado son mucho más rápidos que el doblaje. Y además está el tema del... Tranquilo, 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 no se pongan nerviosos. No pasa nada. Bueno, también es un tema de costos y eso, pero allá el tema es que la gente está acostumbrada a incluso se doblan cosas que ya están en castellano, incluso allá películas de cine argentino se pasan dobladas con el acento de allá. Es verdad. Entonces a la gente allá le chocó bastante. Es todo, perdón, es todo un espectáculo ver a un español viendo una película subtitulada. O sea, no sabés dónde poner los ojos. Está que lee, mira, no entiende qué pasa. Por favor, sigue. Exactamente. Están muy xenófobos. Un saludo a la comunidad deportiva español ahí en Lugano. Y lo raro es que la gran polémica se generó en base a una serie que tiene un rating muy chiquito allá. La ven 100.000 personas allá la serie. ¿Qué? ¿Mostrón? Sí. Ah, mirá. En realidad allá no hay mucha penetración de series extranjeras, es algo que no están muy acostumbrados a ver, entonces por ahí por eso se generó este revuelo. Claro. Bueno, entonces la polémica por Gay Mostrón y el doblaje. O sea, porque los españoles están acostumbrados generalmente a ver todo, 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 todo. Todo, todo en español. Por eso es Homer Simpson. Y claro. Sus Marjorie, no sé cómo será traducido. No, no, no tengo ni idea. ¿Tenemos algo más? ¿Algo pequeñito? Algo pequeñito. Bueno, otra novedad que también le interesa a la gente del cine es que se va a hacer una remake de la vieja y famosa película de los hermanos Coe en Fargo, pero esta vez en código de miniserie. Van a hacer solo 10 capitulitos en el que van a tener más o menos el mismo sentido del humor y el mismo argumento de la película, pero con personajes nuevos, con situaciones un poco más profundas, explicadas en más profundidad. Y bueno, es algo que también promete bastante. ¿Los hermanos Coen están interviniendo o no se sabe? Están interviniendo, pero no están involucrados definitivamente. Es como que... Claro, capaz es más la supervisación del proyecto y no el guionado y la dirección. Sí, o sea, la han visto bueno, pero hay otro equipo de gente trabajando. Perfecto. Yo también iba a hablar un poco de los... ¿Cómo? No, que también iba a hablar un poco del tema de las series, viste, que también va a pasar lo mismo con The Truman Show, que va a pasar de reality. Ah, sí. O sea, era un reality, que era una película, y ahí también se va a hacer la serie, así que también esto está en la serie. Pero era una película. Era una película, sí. Que trataba sobre la vida de Truman, ¿no? Exactamente, y ahora se va a hacer en formato serie. Digo que es una nueva forma, tal vez, de seguir robando con las mismas ideas. No, ¿cómo decías? Es inventando. Vos estás diciendo que se les acabaron las ideas. Se podría hacer. Y ¿sabés quién está a cargo mucho de esta nueva tendencia? Es Netflix. El encargado de llevar todas estas películas. Habría que hurgar. Habría que hurgar. Hurgar e investigar. De por qué se está haciendo esto también. ¿Quiénes son las personas que difunden eso? No, no, no. No, no, no. Básicamente eso. De Netflix es el nuevo encargado y también como el nuevo productor de series. De series por internet. Series web. Sí, más importante es que ha surgido en el último, por lo menos en el último tiempo. Bueno, igual le chorriaste, era de Martín. Al final él nos vino a traer información y nos iba a traer información y nos iba a hablar de algo que sucedió en estos últimos 15 días que, como yo vengo sosteniendo, causó revuelo entre los fanáticos. Puede ser de la serie How I Met Your Mother que terminó y parece que no se quedaron conformes. Es verdad, hace dos semanas terminó la serie y hubo mucho revuelo también en las redes sociales. No vamos a contar el final, ¿no? No, no va a haber spoiler, ¿no? No. Quiero creer que no porque hay gente que la sigue, no es mi caso, pero hay gente que la sigue. Hay gente que la sigue y que todavía no está al día. Todavía no sabe cómo conoció a la madre, ¿no? Que es lo que plantea el interrogante de la serie. Exactamente, pero bueno, hubo bastante revuelo porque este final fue un poquito duro, un poquito crudo, tuvo muchos elementos dramáticos, cosa que igual la serie está acostumbrada a tener. Pero a la gente no le cayó muy bien esto. O sea, hubo un pésimo final, decís vos, de alguna manera, no lo recibió. No, jugátela, acá hay que jugársela. Acá es periodismo militante, no. A mí me gustó el final, pero entiendo por qué mucha gente se sintió dolida. De hecho, a mí, por ejemplo, un conocido me dijo, a la gente no le gustó el final porque fue un final real. Sí, eso sí. Porque fue algo que puede llegar a suceder, que tiene que ver con las malas pasadas que tiene la vida. Tiene que ver con esto que digo, que la serie tiene elementos dramáticos, no era comedia pura como están acostumbrados algunos. Pero en cierto punto, a ver, sin contar un poco el final, se sabe que el final es un poco dramático, que puede llegar a haber algunos problemas, pero que también termina respondiendo un poco a las exigencias del público, que el público quería que termine con tal persona. Había parte del público que sí, había parte del público que reaccionó mal a eso porque decían que después de muchas vueltas no era tampoco lo que... ¿Y esto cuándo pasó también? ¿Ha pasado también estos finales de que a la gente no le ha gustado, por ejemplo? Sí, no es la primera vez que pasa y va a seguir pasando también. Bueno, yo también justamente hoy traía ese tema. Un ranking, hiciste. Un ranking de malos finales. Un ranking de finales que decepcionaron, digamos. Ok. Bueno, el último final que recuerdo que haya decepcionado así mucho antes que este fue el final de Lost. No. O sea, hay mucha gente que lo defiende, mucha gente que dice fue un final fabuloso, pero... Yo te voy a decir una cosa con respecto al final de Lost. Si la serie te gustó tanto durante seis temporadas, que el final sea más o menos, me lo banco. Me lo banco, pero la serie es un favor. Es una política también. Es una política. Si lo disfrutaste en el momento, bueno, el final, es cierto que siempre arruina todo. Todo lo que termina, termina mal. Pero a la vez, puede decirse que uno puede, con el tiempo y el paso del duelo, rescatar ciertos momentos que a uno lo llenaron de magia. Con una persona, con una serie también. Esto pasa mucho en la sociedad moderna, pero además de Lost, ¿qué más? Bueno. ¿Qué otro final así que fue paupérrimo? Anterior a ese, un final que estuvo bastante mal, a mi criterio, fue el de Alias. Ajá. Que es una serie, la serie anterior de J. J. Brunson, el mismo creador de Lost. Ah. Así que se ve que es un problema que tiene bastante este muchacho. No sabe cerrar las cosas, ¿no? Que no, acá el problema fue al revés. El problema fue que la serie la cerró mucho antes. La serie cerró todos los misterios que venía planteando, cerró toda la trama central de la serie al final de la cuarta temporada. Y hay una quinta. Una quinta temporada que empieza a abrir nuevos interrogantes, que presenta nuevos personajes. Que queda trunca, porque cayó justo en medio de la huelga de guionistas, terminó antes de tiempo. Presentó un final que tenía más que ver con la vida personal de los personajes, pero que no planteaba ninguna respuesta a los misterios que fue abriendo la serie en esa última temporada. Y bueno, ese final en realidad fue toda la temporada, mal o no solo el último capítulo. Y la quinta temporada que fue una idea de extender, de seguir sacando rédito económico de lo que había sido exitoso en las otras cuatro. Exactamente, y también, digamos, de reformular la serie, de dejar otros personajes que después iban a ser los protagonistas. Entonces fue como una temporada de transición de algo que no llega a ser, que yo sospecho que muchas de las ideas que tenían planificadas para lo que iba a ser el nuevo formato de la serie, terminaron en la serie Fringe, que fue algo que hicieron después. Sí, que era como los expedientes X2. Exactamente, porque Fringe tenía muchas de esas ideas que empezaban a haber aparecido un poco en la temporada final de Alias. Bien, ¿otra más? Bueno, antes de eso, tenemos también otro final misterioso y que dejó muchas cosas inconclusas, que fue el de Código X, X-Files. Sí. Bueno, ahí también pasó esto de terminar antes de tiempo, porque termina la séptima temporada con la salida de su protagonista, Fox Mulder, cuando Ducowney, el actor que lo interpretaba, quería alejarse un poco de la serie porque quería desencasillarse del personaje y quería encarar una carrera como director y varias cosas así, entonces dejó la serie, con la condición de que iba a aparecer en pocos capítulos, en la siguiente temporada apareció la mitad de los capítulos, los personajes principales fueron multi-scaled y fueron reemplazados por otros dos agentes nuevos, Doggett y Reyes, que la gente no le cayó muy bien. O sea, fue decayendo despacito. La serie fue decayendo picada. La empujaron. Claro, y lo peor es que cuando terminó la séptima temporada, como que había cerrado un montón de los argumentos que venían trayendo desde la primera y dejado preparado todo para cerrarlo en una película, pero el canal les exigió que la serie siga y tuvo que seguir. Y tuvo que seguir así como estaba. Tuvo que seguir así como estaba, entonces fue, siguió, bajaron los ratings muy de golpe porque la gente lo rechazó. Y bueno, la serie de nuevo terminó con muchos misterios inconclusos y ni siquiera con las dos películas posteriores se pudo cerrar de todo el misterio. Bien. Bueno, completísimo la verdad. Yo tengo el final de Sabrina la bruja adolescente, no me gustó. De Sabrina. Sí, ese no me gustó. No recuerdo cómo terminó, había una serie que miraba mucho. A mí no me gustó el final de Supercampeones, porque nunca lo vi. Bueno, muchas gracias a Martín, esperamos que te hayamos sentido cómodo y nos vemos la semana que viene, nos escuchamos mejor dicho. La semana que viene, viene con más series, ¿no es cierto? Más series. Vamos a ver cuando hablamos de Walking Dead. No importa, no está al aire, tirame alguna información porque quiero saber algo ya. Claro, acá te vamos a preguntar por la serie que a nosotros nos gusta. Mientras, le mando... Si importa un carajo. La Bolesa Oliga, le mando un saludo muy fuerte a todos acá, a Romy Escalora en el Twitter. Le mandamos un saludo, muchas gracias. Mañana bonito cuelgue, sin día al radio a las 14 horas si lo quieren escuchar, un programa de interés general que está muy bueno. Y bueno, mandelo. Sin subtítulos, tercera temporada. Aguantamos. Y estábamos escuchando ahí el tema The Power of Love, que fue la banda sonora de Volver al Futuro, que es esta historia de Marty McFly, el Dr. Brown y el DeLorean, que viajaban en un auto al futuro. El DeLorean en el auto que viajaba en el tiempo. El DeLorean, el DeLorean, claro. Sí, mi mamá le dice que su auto es el DeLorean, pero bueno, le mando un abrazo muy fuerte, la quiero un montón. Tenemos, de sorpresa, porque no lo dijimos desde que arrancó el programa. Lo dijimos durante la semana. Durante la semana, un montón, un montón de afiches en Facebook, uno muy lindo que hizo la producción. Al director de Gato Negro, esta película que se estrenó ayer, 10 de abril, día controversial para El País. Así nos decía, sí. Recién estábamos hablando con Gastón Gallo, es el señor que está sentado acá, gracias. Vino con una trupe que lo aplaude. ¿Cómo está Gastón, bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, gracias por invitarme. ¿Ya has pasado por un raid de entrevistas? Algunas, sí, algunas. ¿Y cómo ha sido la experiencia de vender la película? Decirles, vengan a ver mi película. Mira, re positivo, porque primero, antes que nada, es una peli, bueno, argentina, donde laburó un montón de gente, laburaron técnicos que creo que están entre los mejores, más allá de que hay un montón muy buenos en este país, y también enormes actores. Yo laburé también muchísimo, le busqué poner toda mi pasión, ser lo más genuino posible, y esa fue la línea que construimos con el equipo de trabajo, ¿no? Sí, nosotros acá decimos, te vamos a hacer un pequeño ping-pong para poner más o menos en tema, para calentarme. Decimos que el director es el laburante de la película, y los actores son las estrellas. Todo el mundo los quiere tener, salen en todos lados, salen con la más linda siempre, tienen esa cuestión. Ahora, usted, que es el que hizo el guión, ese que se sienta, tiene la película en la cabeza, a veces no se lo reconoce, no, nada. A partir de eso, planteamos la entrevista, queremos saber primero. ¿Nombre completo? Mario Gastón Gallo. Mario Gastón Gallo, perfecto. Te cuento como detalle que el primer cineasta argentino fue Mario Gallo. ¿El primero? Sí. ¿Vos lo sabías que estudiaba cine? ¿Lo sabías? No, 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 sos un pusilánico, ¿sabías? Bien, su edad, si quiere decirla, puede tirar... Dígalo, dígalo. Si quiere. ¿Es coqueto? Es coqueto, puede redondear si quiere. No, no, mi edad, 41 años. Cerramos 40, si quiere. ¿Criado en...? ¿Dónde fue criado? En Chacarita. Acá, en el barrio porteño de Chacarita. ¿Cruz de fútbol fundamental? Nosotros acá... Bueno, obviamente soy bostero, pero también me enamoré de Huracán, porque mi esposa fanática de Huracán, mi suegro, mis chicos juegan en Huracán, así que tengo una gran parte del corazón también con Huracán, pero soy bostero. Bien, entonces, la próxima pregunta del Estado Civil, tenés una pareja, casado, con niños. ¿Es peronista usted? ¿Se considera? Es un ping-pong que... Vio que el argentino se define por peronista o antiperonista. Un poco, un poco no. Bueno, mirá, 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 un poco agarra. Es muy interesante. Te pusimos en una película. No, puede decir... Aparte atraviesa y comienza en... Claro, justamente por el tópico de la película, medio que lo estamos llevando hacia. Bueno, mirá, el peronismo es algo que desde muy chiquito siempre... Por un lado me educaban que había sido algo tal vez no tan positivo, me acuerdo, en el colegio siempre tenía algunas maestras y sin embargo yo siempre era de esos que le gustaba todo lo que no era positivo, ¿no? Claro, todo lo que le vendían que no... Te diría que siempre me... La rebeldía. Me generaba simpatía y además en mi familia he tenido de origen ya desde mis abuelos partidos políticos tremendamente enfrentados, así que y uno... ¿Este siempre del bando peronista? No, no, no. Mi abuelo era peronista. Yo no lo conocí. Fue uno de los primeros... Te diría que se levantó en contra de los patrones del ingenio allá en Tucumán. En Tucumán, bien. Y por otro lado, después mi abuela no, mi abuela va a estar... va a ser de partidos locales y demás no peronistas, ¿no? Ajá. Así que estoy acostumbrado a vivir con el conflicto permanente dentro de mi familia. Y adentro tuyo también. Claro. Y la última... También tengo todas las religiones en la familia, así que no tengo... Inclusive la... Bueno, la familia tiene religión. Bueno, y llegamos al cine. Sí. Y la 5Q, ¿no? El por qué, qué, cuándo, dónde, en qué momento. ¿Por qué el cine? Bueno, eso sí, me encanta hablar porque tiene que ver con mi más remota infancia. Claro. Mi viejo hacía mucho viaje cuando yo era chico y a veces para pagar las culpas traía algún regalo y me... Claro. En un viaje se pasó y me trajo un super 8, tengo que haber sido uno de los pocos que tenían esa magia acá en aquellos años y me trajo unas películas, me acuerdo. Perfecto, que era la de Ben-Hur, Sandokan, y bueno, después había también algunos dibujitos que empezaban a aparecer y bueno, él traía, después traía una de El Último Tren, creo que era... O sea, que un poco la culpa de tu viejo hizo que el super 8, las películas... No, la verdad es que mi viejo también era un apasionado del cine, de hecho la Sandokan y Ben-Hur no eran tanto para mí, pero después me habían hecho... Ben-Hur es la que más Oscar ganó junto al Señor de los Anillos. Tira un dato, ¿no? Claro. De que estamos dateándola. Claro. Entonces, bueno, esas fueron así, viste, además, en super 8 no podías ir a la vuelta a tu casa a alquilar, entonces las tenías que ver 500 veces, viste, y después se profundizó todo esto porque mis viejos tenían una casita a la vuelta del Pato de Punta Mogotes, que en lugar de veraneo, donde en aquel entonces, digo en aquel entonces, porque yo también tengo el hijo de mi mujer, no sé qué edad tiene alguno de ustedes, pero... 19. Bueno, más o menos 15. Mentira. 15. De terminada la secu. Y cómo es, y ya es completamente de otra generación, que cada vez son bien más cortitas, ¿no? Y los cambios, y bueno, una de las características en aquel entonces, la gente, me acuerdo, de los porteños, a veces se iban dos meses de vacaciones y yo me quedaba ahí en Punta Mogotes y tuve la fortuna de que a la vuelta, o sea, abrió un cine. Que todos los días cambiaba la película, justamente apuntando al público veraneo. Entonces, cuando me mandaban a comprar el diario, era chiquito, tenía, no sé, 8 años, también eso, uno andaba por la calle. Y sí, más tranquilo. Sí. Y cómo es, y mi primer entretenimiento era cruzar ese cine para ver cuál era la peli que habían puesto en reemplazo de la noche anterior. Entonces, te diría que desde esa edad, hasta los 16, 17 años, todos los días una película. Y me veía todo, veía todo, 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 todo lo que te imagines, porque tenía... Lo que venía. Lo que venía, además, iba solo, iba al cine con algún, iban cambiando los pibes barrio de la cuadra, que ya no me, se cansaban, pero yo iba todas las noches ahí y, bueno, me acuerdo que tenía un marrón que me alcanzaba para un par de fichines, un helado. Y te entraba por el... Era 10 centavos eso, 10 centavos. Fueron cambiando tantos colores. Claro, por eso. Te imaginas que eso también es bien argentino. Y cómo llegás de ahí a dedicarte, digamos, porque todos tenemos nuestras... Bueno, después, yo vengo del mundo del espectáculo, ¿no? Que es donde me... A ver. Catalina Domili, ¿puede ser? No, no, no. En realidad, por un lado, después estudié, o sea, laburo de muy pibe y he tenido que viajar y laburar viajando por el mundo, mucho. Y, bueno, combiné una actividad comercial con un oficio que soy un autodiacta, que es el diseño de espectáculos pirotécnicos, ¿no? Claro. Los que vienen en Chacarita... Ajá. Saben. Y se remontan a, no sé, 20 y pico de años, o sea, más, ¿qué estoy diciendo? Cuando tenía 10 años, había un borredito que andaba por ahí, que hacía quilombo, que siempre con pirotecnia era yo. Claro. Y... Pero, bueno, la verdad es que en eso me destaque mucho internacionalmente, gané los festivales más importantes del mundo, y cada vez que en el mundo alguien quiere algo grosso en eso, no sé si me llaman siempre, pero más o menos. Desde el gobierno chino, el gobierno suizo, los franceses, estoy en ese grupo. Entonces, ahí siempre, bueno, tuve también las posibilidades y la suerte de armar una empresa de espectáculos instalada en varios países del mundo, y eso me llevó a grandes espectáculos, con enormes puestas en escena, y bueno, y cada vez más buscaba visionar más en lo que hacía. Empecé a combinar con proyecciones, con bailarines, bueno, hasta que en algún momento de la vida agarré, no, ya dije, voy a... me acuerdo que estaba estudiando chino, porque yo viajo muy frecuente a China, sí, y dije, no, pará, es más fácil estudiar ingeniería que China de los cuales... Es más fácil estudiar cine, también. Y dije, ni un pedo, me pongo a estudiar cine, después de haber estudiado otras carreras, que eran la pasión mía infantil, y además de, bueno, después también de un largo recorrido. Entonces, me puse a estudiar formalmente dirección de cine, y tuve... hice varios cursos también de fotografía, pero tuve la suerte, digo yo, de haber podido conocer a Aida Ornick. Aida fue mi maestra de guión, de escritura, y de alguna manera me hizo... Sí, es una de las guionistas más importantes del país, para quien no lo sabe, es la más... Y vos, perdón, con Gastón Gallo, director de Gato Negro. Esto de la educación formal del cine es mucho más acá en mi vida. Claro, obvio, y cómo dijiste en ese momento, bueno, ya aprendí lo suficiente, bueno, me tuve que poner a hacer mi película, porque... No, viste, como parte de la formación, uno tiene que empezar a hacer ejercicios, esto, también lo lindo que descubrí con Aida es este día del taller, de sentarte a escribir con una hoja en blanco, y no saber qué, y empezar, 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 estar en el... Bueno, estar en un café, estoy siempre en un café yo, y poder... tenés un montón de estímulos también para ponerte a escribir. ¿Son los que se llevan la notebook y hacen que trabajan ahí? ¿Cómo hacen que trabajan? Un poco, un poco, un poco a veces en notebook, pero también escribiendo. Sí, eso está bueno. Estás borriendo un poco en facebook, en twitter. ¿Puede ser? ¿Puede ser que pase eso o no? Mirá, facebook y twitter te juro que abrí hace pocos días, porque soy durísimo. Para promocionar. Y me dije, si tenés una película, te voy a abrir eso, entonces... ¿Y cómo fue de llegar a esta historia? Porque tiene que ver un montón de cosas con tu vida. Sí, sí. Dice 10 historias, escribí 10 historias, le presenté 10 historias a mi profesora, pero quiero esta. No, no. El guión es algo que lo hice yo solo, a partir de vivencias que fui teniendo, que me estimularon a hacer una ficción, a mezclarla con aspectos así, con universos reales cercanos a mí. Siempre relacionado con lo que te decía, por ejemplo, tengo el antecedente ahí de la película de haber hecho un cortometraje, cinco minutos, me acuerdo, fue producto también de alguna consigna de fotografía, era, y donde estaba planteada la semilla de la historia, ese corto lo hice todo con una máquina analógica, fotos blanco y negro, no sé, no, fue otra cosa, era, pero estaba interpretado por Santino, que es el Santino Valle, es mi hijo, es el protagonista en la infancia del personaje. Sí. El que dice, algún día me voy a ir de este pueblo... Tito Pereira. Tito Pereira Chito. ¡Está enojado! Está enojado, está calentito, sí. Claro, y el otro es el hijo de Posca también, que también... Posca que volvió al cine después de... no sé... Mucho estándam, no mucho impersonal. De apariencias que la última vez, o sea, y Posca es un actorazo, pero no se lo conoce en esa beta capaz, o sea, no se lo conoce, sí se lo conoce, pero no está muy explotada a nivel mediático, que es en las grandes películas como es esto, una gran producción, que no sé cómo fue trabajar con él desde ese lado. Maravilloso, viste, un tipo bárbaro, este, con una energía, bueno, re arriba. Claro, sí, sí. Imagina lo que eres. Y además el personaje estaba, en el caso de Posca, el personaje tenía una chispa que uno la encuentra en él también, entonces, más allá de su capacidad interpretativa y demás, creo que quedaba muy bien, ¿no? Y la película, porque nosotros podemos contar de qué es, de qué va, pero quién mejor que... No, no, justamente, que vos digas, nosotros sabemos de qué va, pero para la gente, para que sepa... La película tiene que ver, y voy a robar un poco algunas palabras que escuchaba... Yo vi, perdóname, que capaz te guía un poco, esto de buscar, mostrar una argentinía me pareció, ¿no? Una búsqueda, no solamente con el contexto, porque data, digamos, más o menos de la primera mitad del siglo XX, ¿no es cierto? La película está más o menos ambientada en eso. No, no, la película comienza en 1956, la primera escena, y va hasta la entrada de La segunda mitad era, claro, hasta el foncinismo sería. Hasta la democracia. Claro, o sea, vos, ¿qué argentinía querés mostrar, no solo con el contexto, sino con el personaje este que pareciera ser como medio, esto, gris, ¿no? Que vos decías que querés mostrar un gris, como bueno o malo, que va por lo suyo. Me parece que un poco, viste, los argentinos, está bien, ahora tenemos al Papa, ¿no? También que es maravilloso, que parece que es todo blanco, que es un capo total, ¿no? Y lo llevas a Lorenzo. Claro, pero, pero si no, en general, los argentinos tienen eso. Somos muy contradictorios. Eso del pícaro. Maradona, Maradona, Maradona. Bueno, puede ser. Cuando es para... Diego es un personaje que adoro, que amo, que... Súper argentino. Me cagaba trompada el que puteaba a Maradona, ¿no? Muy pasional. Despierta pasiones, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y me parece que hay algo de la fibra esa argentina en este personaje. Y acá no estoy hablando de todavía de actuar bien o mal, directamente ser corrupto o no. No, estamos hablando, si querés, de la adrenalina, del recorrido, de las contradicciones, de la ambición, de los logros, de poder salir adelante y atravesar enormes fronteras, crecer, ¿no? Claro, es un personaje como que tiene un padre que lo abandona, digamos que son dos hermanos, ¿no? Tito tiene un hermano que lo abandona y medio que él se viene... No, tiene un padre que lo abandona. Tiene un padre que lo abandona, claro. Claro, y va de pupilo a Buenos Aires, él es de Tucumán. Sí. Va de pupilo a Buenos Aires. Él era de Tucumán, mi pueblo es tucumano. Claro. Es mi pueblo, mi familia es tucumana. Hay una tucumanidad ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso después de tener... Después no, cuando le dije, bueno, ¿en qué lugar lo han viento? ¿En dónde? Y demás. Toda esta historia que ya había engendrado con los conflictos dramáticos y demás, dije, bueno, voy a buscar en... Intentando ser genuino, ¿viste? Buscar mis... Tus raíces. Claro. Claro. Y bueno, y fue así que lo ambienté en Tucumán porque yo allá tenía una abuela que adoraba, que me quería muchísimo, que... Que a las dos quería muchísimo, ¿no? A la que me escribió acá en Buenos Aires. Claro. Del lado de mi vieja. Y a mi abuela tucumana, que lamentablemente por la distancia la veía muy poco. Pero tenía esa cosa mágica de la gente del interior y de un interior muy distinto, ¿viste? Hoy tenés internet y todo parece... Más cercano. Los pibes de allá, todo se entremezcla, todo se licúa, pero poner en aquel entonces, ¿viste? Venía... Me contaban historias que en la peli están. De alguna manera, yo qué sé, como te cuento, viste, que ponele que hay lugares del norte argentino, en este caso Tucumán, que cuando muere un bebito, hacen un ritual de un velorio, se llama... Es la fiesta del angelito. Claro. La gente se... Costumbres como pre-colombinas, ¿no? Son estas costumbres. Claro, no es que son locos como pueden parecer a un porteño. Pará, y somos todos argentinos. Claro. No, obvio. Entonces... De hecho tiene mucha ritualización, no sé exactamente en qué parte, ni siquiera sé si... No sé si es La Rioja, que hay un niño que falleció, que es el angelito de Haitán, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Bueno, y está esta ritualización y esta mezcla también de como lo que llamaríamos, digamos, paganismo, ¿no? O religiones que no son el catolicismo, toda esta mezcla y este ritual que sale. Pero no, y además a veces hay licencias, porque ahí puede ser el pueblo muy católico y sin embargo esto desentremezcla y... Y te digo también, bueno, en la peli está presente estos datos, me gusta tirarlo también para los chicos o la gente que no tiene por qué conocer todo esto, ¿no? Está presente en algún momento una fiesta de este estilo. ¿La leyenda de Salamanca? No, esto es de una muerte de un angelito, ¿no? Bueno, además que es una escena que, bueno, que interviene también Paloma Contreras y no voy a contar nada más, que está bárbara en toda la escena y en la que sigue también. Y cómo es. Y después también hay dos mitos, también bien de acá, sin necesidad de ir a buscar nada afuera, ¿no? Bueno, uno es el del perro familiar, que es un perro que de vuelta, ¿no? Estos relatos que me decía mi abuela, es un perro que la gente en Tucumán creía, ¿viste? Eran sociedades totalmente estancadas, separadas, ¿viste? Aisladas. Sí, aisladas. Alrededor de un ingenio azucarero y no te estoy hablando hace 100 años atrás, ¿no? Te estoy hablando de unos años que pasaba la peli. Y que vía este perro, los patrones domesticaban a toda la población, ¿no? Y por otro lado, el mito de la Salamanca es que nadie sabe bien qué es, que no es tampoco 100% tucumano. Claro. Es algo que viene del norte, que... Sí, 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 que está presente en todo el norte argentino. Que te aparece el mandinga, ¿no? Que te aparece el diablo. También que es. La verdad es que cuando... Es un relato, una leyenda. Ah, claro, por ahí pasa, es una cueva en el monte que... ¿Y pasa que es como que se corrompe el personaje cuando viene a la capital? ¿O es algo que yo leí, digamos, viendo el argumento de la película? O sea, cuando viaja a la capital él cambia su manera de construir... No, no, no. Mirá, hay... O sea, uno puede capaz hacer una lectura a veces bastante simple de la peli, como puede ser, se trata de un tipo que va para adelante, un chanta o un corrupto que busca ganar guita de cualquier manera. Esa es una lectura. Por otro lado, me parece que hay toda una historia emocional muy fuerte, que cuando uno se coloca en los pies, o sea, y no se separa de un personaje, lo toma desde la niñez, por eso también el relato así, un relato, si querés, un poco clásico, pero también diferente, o sea, que vos seguís al chico y después al adulto y no sabés hacia dónde vas a ir. Y claro, las cosas dejan de ser tan claras, viste, deja de ser tan claro. Bueno, che, obviamente, viéndolo desde nosotros vemos un corrupto. Ahora, cuando te pones de esa manera, por eso es importante, más allá después de la opinión de cada uno, poder vivir la experiencia de estar en el cine, ante una película así, con una fotografía, creo, imponente, locaciones muy fuertes y demás, y ver la experiencia de la identificación que muchos espectadores tienen con este personaje. El otro día, Luis Luque, que es un tipo que no se casa con nadie, ¿no? Que está en la peli también. Y que está fantástico, además. Es un tipo que, cuando digo eso, me refiero a que dice lo que piensa, viste. Sí, 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 no tiene en plurito. Y estaba fascinado con esta historia de cómo definió la peli, que es una película de un hombre común, con toda la complejidad que tiene un hombre común, ¿no? Porque si no, me parece que las vías complejas son solamente las de los héroes, ¿no? Y, por otro lado, el tema de que son todos sobrevivientes, ¿no? Y todos luchan por sobrevivir. Los que van a encontrar después en Buenos Aires, en la pensión de la boca, cuando crece económicamente, o cuando también es chico, el mismo hermano, todos son sobrevivientes, ¿no? Sí, y con respecto justo a opiniones sobre la película, tenemos una parte... Disculpame, entonces, ahí, creo yo que no están, no quisiera, viste, bajar una línea. Es un corrupto. No, 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 obvio. Porque tiene toda la riqueza que tiene cuando uno se empieza a colocar en los zapatos del otro, ¿no? Dale. No, te quería decir, ahí, opiniones sobre la película, por ejemplo, yo te leo nada más, ¿eh? Vos, lo que quieras. Lo profuso del relato, la cantidad de personajes y los anclajes en la realidad política culminan por desdibujar al conjunto en virtud del inevitable trazo grueso ante tanto caudal narrativo. Espérame, que no termine ahí. Nombre y apellido, ¿eh? Gastón Gallo no duda en arriesgar los límites de un relato que hubiera tenido más fortuna acotando sus intenciones a una serie televisiva y termina con El director debe depurar mucho más su estilo para conquistar el vuelo creativo que requiere una película. Esta es una crítica de La Nación. ¿Adleo tenés un derecho a réplica? Primero, no es una crítica de La Nación, es una crítica de un periodista que escribe en La Nación. Pablo De Vita, creemos. Entonces eso es bastante diferente. No, 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 pero no tiene que ver con el medio. No, no, por otro lado me parece que es una crítica respetuosa, ¿no? Sí, sí, obviamente. Respetuosa porque tiene todo el derecho a opinar lo que quiera. Bueno, no sé cómo puede conocer él el futuro de qué es mejor o más buena. Claro, medio que lo mandó a la tele, no sé bien qué quiso decir. Bueno, eso no lo sé. Igualmente, obviamente, no te imaginas que discutir con los críticos, porque así como hay... No, obvio, son perspectivas. También está bueno hablar con la gente que, por eso, vayan al cine, vean qué le pasa a la gente que está sentada frente a la pantalla y vas a ver que se encuentran con una historia, creo yo, muy potente, donde te imaginas que actores como Leticia Breitsche o Cáceres o Lito Cruz, son tipos que si no creen en el proyecto difícilmente se sumen, ¿no? Y por otro lado, bueno, no quiero dejar de nombrar a los otros que son fantásticos, ya sea Pompeyo Audivert, Juan Acosta, que tiene un papel. Sí, Pompeyo Audivert, gran actor. Sí, bueno, Cthulhu, Sergio Surraco, Germán Da Silva, un montón de... Justamente, ya que estamos hablando, ¿no?, de los personajes, ¿cómo fue el proceso de elección de los actores para los personajes? ¿Te pasó como a veces le pasa a algunos directores, ya sea de cine, de teatro, de series televisivas, que están escribiendo el guión y ya tienen una persona en mente, un actor en mente, o tuviste primero el guión y después fuiste buscando a los personajes? No, te diría que no, tal vez el primero que se me vino a la mente de los actores, porque lo conozco, porque lo considero un amigo, es Juan Acosta, y porque conozco su talento también, y lo veía, pero la verdad es que el guión lo escribí en una etapa previa a decir, bueno, voy a buscarle a los actores. Pero respecto al otro, no terminé la idea, es el tema de que es groso ver cómo la gente en esta peli queda impactada, se ríe en algunos momentos, llora, se emociona y sufre también. O sea, le pasa todo eso, entonces por eso es que me parece que eso está re bueno, y eso es posible no solo porque yo haya escrito el guión o haya dirigido esto, sino porque la suma de un equipo técnico lo logró y porque los actores que creo que salen en la cancha... Sí, dicen que Luciano Cáceres está bastante bien. Luciano Cáceres hace un laburo que creo yo que es histórico, es tremendo lo que hace. Tenés un reparto actoral que es de primera línea, eso no se puede... Me ayudó mucho Eugenia Levin también, que es una grosa, que me dio mucho soporte, y también actora de casting. Bueno, y respecto un poco a esto que decías, yo creo que es una opinión pura y exclusivamente personal. Las buenas películas son las películas que generan algo en el público. Por eso te juro, de eso, yo, está bárbaro todo lo que puedan escribir, pero quisiera que alguno escriba si no genera nada. No, te pusimos para pincharte en realidad también, habla muy bien de la película. No, no. Dice que supera con crece cualquier producto, no. No, 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 pero hay otras críticas mejores. Hoy me puse muy contento que me trajeron una de Crónica, me puso muy muy contento. Pero al margen de eso, te quiero decir que también cuando la crítica está hecha con respeto está todo bien. Ahora cuando, viste, uno ironiza o... Sí, cuando no se respeta el trabajo. Bastardea el laburo o pone una frase que ya es lastimar y ser hiriente. La verdad que es doloroso, viste, es doloroso para mí, doloroso para los actores, innecesario. Y sabés qué es lo más innecesario de todo? Que de repente a veces se laburan en medios, viste, que uno quiere defender a la Argentina, a lo nacional, defendemos lo popular y hacemos mierda un producto hecho por argentinos. De la cultura argentina. Primero metete en el cine, mirá la pantalla y vemos qué te pasa o no. Y después podemos discutir, obvio. Te imaginas que yo me acuerdo, iba con Aida, que era para mí una... Que fue un milagro conocerla, de alguna manera, desde el punto de vista de que yo ya tenía, si querés, no había hecho un camino de literatura, viste. Y me acuerdo que se la criticaba también durísima a veces y era una grosa, viste. Y hay que convivir también con las críticas. O a veces hay películas enormes argentinas, sensacionales, que también reciben críticas durísimas. Y ustedes, que saben mucho del cine... ¿Pero vos creés que realmente les va a afectar una crítica a una película? Porque no creo que... No, para, para, para. Que mucha gente le da una crítica. Con comunicación estás parado en un lugar. Si tenés una peli chica... Te puede afectar, decís vos, una crítica. Te puede, te puede destruir. Claro. ¿No entendés? Entonces, es un poco, yo digo, ¿no? Si, si haces algo y no está muy bien, ponele, y sos argentino y te estás abriendo camino... Te la jugaste también de alguna manera. Y no sos una, claro, una mega, capaz estrella o algo así, decís... Hay que bancar, decís. ¿Sabés qué? Un poco. Ponerle, vos qué haces con un compañero que en tal caso hace algo que no te gusta. Ya bastante duro es ignorarlo. Claro. Pero destruirlo... No, no, preferible no. Viste, me parece que no tiene sentido. Bueno, compañero, hablando de compañero, tenemos... Creo que tenemos casualmente en línea al actor Juan Acosta, que estuvo en tu película. ¿Qué tal, Juan? ¿Nos escuchás? Sí, que es un capo, un genio total. Perfecto, los escucho y estoy escuchando lo que está diciendo el gran director Gastón Gallo. Bueno, y súmese, ¿qué opina usted de esto de las críticas, que a veces vienen un poco más fuertes? Yo te voy a decir algo que es algo personal, del cual... Yo creo que en general los críticos tienen grandes problemas sexuales. ¿Pero usted dice de la índole de la disfunción o de la índole de no saber...? De todo tipo de índole, partiendo de la base de que... Este, el principio, sus testosteronas son bajas. Claro. Lo que se dice... En general, lo que yo observo, con relación a un montón de películas, de críticas... Me acuerdo cuando Antonio Basalla me decía, yo no leo ninguna crítica, ni buena ni mala, porque me hacen mal. Lo que sucede con relación a las críticas de algo, es que... Vos te traes una computadora en cinco minutos, y para figurar, y sobre todo siendo argentino... Este, es mucho más fácil decir algo malo que decir algo bueno, porque decir algo bueno te denota bueno a vos. Y hoy lo bueno no vende. Gato Negro es una gran película. Es una película hecha realmente con un gran trabajo, con un montón de argumentos y de... ¿Cómo te podría decir? De caramelos y elementos para ver que es una buena película. Este, se ha hecho, y esto te lo puede explicar Gastón, se ha tomado una fábrica ahí en Los Ingenios, en Tucumán, que yo ni siquiera sabía que existía eso. Se está mostrando historia argentina. Es todo... Los actores están bien. A mí me parece que lo que hay que hacer es aprender a ir a ver una película por motus propios, y no porque te lo vendan. Porque si no de esa manera, vos irías todo el día a comer al McDonald's porque te venden una hamburguesa. Exactamente. Y hay que ir a ver cine argentino, porque hay muy buen cine argentino. Bueno, lo que pasa es que la realidad es esta. Nosotros, como buenos argentinos, tenemos siempre esta capacidad de crítica buena. Pero en general, los críticos del cine son gente que tienen problemas sexuales de verdad. Son todos pelotudos. No conozco a alguien que tenga una capacidad de discernimiento. Porque se creen que tienen que ser importantes ellos. Es como el referido en un partido de fútbol. Se caen las tres. Es importante en el partido de fútbol. Dejá de ver al partido de fútbol para ver a referir. Dejá que los demás jueguen el partido. ¿Entendés? O sea, obviamente que tienen derecho a decir si algo es bueno o es malo. Pero de ahí a tener esa situación de creer que son los dueños de la verdad. El que le cree a un crítico también tiene problemas sexuales. Es un crack, boludo. Estábamos pensando todo lo mismo. En realidad, yo sí. Salí con los tapones de puta, ¿eh? Salió con tuti, Juan. Estábamos para intruso, no estábamos para hacer sustituir. Particular, ¿cómo era su relación? ¿Ustedes son amigos personales? Somos, nos conocemos. Somos amigos de la vida, así que... ¿Y cómo es la relación de trabajar y después la cosa por fuera de la película? ¿Cómo fue vos dándole órdenes a él? ¿Él tomaba, había interpretado el papel como vos? ¿Cómo vos habías creído? ¿Vos dijiste? Como vos, como vos, como vos. Mirá, nos conocimos cuando fuimos a chorear. ¿A dónde fue, Juan? Ah, está bien. Apagamos el Banco Nación de Pergamino. Ah, mirá qué bien. Yo recuerdo a Juan... Esto no tiene nada que ver, pero recuerdo que una vez te cantaste un tema... No me acuerdo a quién le cantabas. Yo soy... El negro Marcinei. ¿Cómo era? Porf, si te lo acordás, pero me muero acá. El negro Marcinei. El negro de la raza que mata cuando caza. ¿Qué pasa, mamasa? ¿Te gusta la tortaza? En Villa Caraza. La gente come grasa. Yo vivo en el sur y compro el carro de Skull. Y el negro Marcinei. Bravo, bravo. Bravo, porfavor. En realidad lo que pasaba con relación a eso era que me estaba defendiendo a Larry Paul, que hoy está muy de moda, ¿viste? Vilma. A Vilma. A Vilma. Y que la trataba más... Yo creo que los artistas, Gastón Gallo es un artista. Esto que van a ver, Gato Negro es una obra de arte donde muestra una historia. Realmente... Leí una crítica muy buena de acá de una página, Gastón, que la voy a tener que pasar, que me la mandó alguien de Facebook, porque en Facebook le di que es para que tengan a los críticos también, sobre que, ¿cómo se llama? Luciano Cáceres es el... ¿El Robert De Niro? No, 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 no. Toman un personaje. Como el personaje de, ¿cómo se llama? De Pachino en Scarlet. ¿Cómo se llamaba? ¿Tony Montana? Es el Tony Montana argentino, Julio. Eso, Tony Montana. Porque realmente le pasan un montón de situaciones y llega hacia un lugar interesante. Lo bueno de la película para mí, y esto yo lo digo desde un punto de vista saliéndome de que estoy trabajando y de que Gastón realmente es un gran director, tiene una visión, es un buen guionista. Lo bueno de la película es que cuenta una historia. Cuando se cuenta una historia y vos de esa historia ves un montón de cosas que han sucedido y que le suceden a un personaje, es muy entretenida, se te pasa rápido. Yo creo que, y te digo, los recursos de Gastón no parecen una ópera prima, son muy interesantes. Claro, gracias. No, pero lo digo objetivamente, de verdad. No, yo por lo menos lo que creo que estamos todos muy contentos es lo que puede generar en el espectador. Así que yo le decía a ellos de poder asistir a un cine donde la gente pasa por todas estas situaciones de ánimo que creo que es lo que, por lo menos, en mi caso... Yo voy a decir algo que dijo mi hija que tiene 22 años, que está estudiando cine, que mañana va a ir a hacer un corto. Los chicos, los pendejos, tienen esa cosa también de ser críticos cuando ven algo por el hecho de que están aprendiendo. Y me dijo, aparte de que me gustó la película, este director tiene que seguir filmando. Tiene que decir que ve a alguien que está haciendo algo bueno y que vale la pena que siga en el juego. Y después escuchás a un pelotudo. No, no, hay de todo. Con difunción. Ahora estoy jodiendo un poco. No, no, seguro. Viste, que tira mala onda y voy a decir, bueno, lo digo yo que soy Guanacosta. Vos no te hagas cargo de nada. Guanacosta te va a caer mucho más. No soy muy grandote este, bravo. No, pero no es por eso, sino porque ya tengo chapa. La película está producida. Lo que te quiero decir es de verdad, hablando en serio, es un producto muy, muy, muy agradable y realmente es cine argentino. Y además, otra de las cosas, se muestran muchas cosas que tienen que ver con nosotros, viste. Hay una escena, yo fui con un amigo mío, hay una escena de Pompeyo Oliver, que está Tito Pereira medio transando una cosa y le va con unos milicos en el 76. Y dice, me puse a llorar al toque, porque el tipo recuerda cosas que le han pasado a él y a sus compañeros. O sea, muestran pedacitos de situaciones que están buenas. Están buenas dentro de lo que es narrar una historia, viste. Eso está muy bueno. ¿Pero querías preguntar algo sobre la producción? No, no, quería saber si había habido algún canal produciendo la película, porque hubo como una movida publicitaria importante de la película. Si querés, antes lo saludamos a Juan, lo despedimos, le agradecemos el contacto a esta hora, y salió con los tapones de punta, es hermoso. Yo siempre soy así, viste, como soy. Mañana etapa el New York Times, ¿no? Si el papa pudo, ¿por qué no nosotros? No, Juan, yo la verdad que el rap que nos hizo creo que es invaluable, queda para la posteridad sin subtítulos. Queda para la posteridad. Villa Caraz, saliendo al lugar. Debo decir que muchas gracias, que apoyen el cine argentino, que apoyen esta película, que realmente vale la pena verla. Y bueno, a algunos les gustará, a otros no, pero que es una buena película, ni lo dudes. Fin de semana, acuérdense, primer fin de semana, fundamental. Es lo más importante. Ahora vamos a sortear un par de entradas, para que la gente que quiera ir, puede ir tranquilo. Y póster. Y puede ir con una chica, con un chico, o sea, unos besos, pueden ver la película también. En una de esas, si tienen ganas. En una de esas, si tienen ganas. Pocho clobá, mano que viene. Y voy a decir algo que por ahí no corresponde y con eso me despido, pero digo, el director está bueno, pero el hijo del director es un actorazo. Vean al hijo de Gastón Gallo actuando, haciendo de Tito Pereira cuando era chico, véanlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan, por el contacto. Gracias, suerte. Chau. Gracias, Juan. Un saludo. Chau. No sabía nuestro nombre. No importa. No importa. No somos, como dijo el crítico, que nos hacemos un lado. Nuestro nombre no importa. No queremos ser más. La estrella es el actor y el laburante es el director de la película. Exactamente. ¿Quiere preguntar la producción? Tenés muchas ganas de preguntar. Quería saber eso nada más, porque me llamó mucho la atención la cantidad de publicidad que tuvo, que es bastante llamativo para la película de Argentina, que generalmente son películas de presupuesto mediano, alto, pero con una producción mínima. Depende también del tipo de película, ¿no? Cuando la película a veces tiene una... Bueno, hay películas, no sé, a ver si me tiras algún nombre, pero hay películas con actores que sí, que obligan a tener una difusión importante por el solo hecho de estar ellos. Los corta-tickets. Franchella, Darín, eso quiere decir. Claro, de repente son actores muy populares que yo creo que tienen... Que es la película del actor a veces. Voy a ver la de Franchella. Y capaz es un director, un montón de gente que laburó y la gente, viste, le queda en el imaginario. Claro, pero no, no. La peli no tiene un canal directamente metido en la producción. Obviamente que creo que hubo acuerdos que hicieron los productores con algunos canales. ¿Cuántas copias tiene la película? 51 cines. Bueno, voy a... Sí, la verdad que sí. Y como nosotros siempre decimos y repetimos y casi que lavamos el cerebro con esto, vayan a verla, vayan el primer fin de semana que es el más importante para que, digamos, pueda seguir, porque bueno, infelizmente suceden estas cosas. Y además es una oportunidad de poder, si algo ocurre, que es muy cómico, que creo que me decían que inclusive a nivel, a veces la gente percibe de formas muy distintas, ¿no? Tanto los que les cae bárbaro como los que no. Exacto. Claro. No se ponen de acuerdo, digamos. Es una cuestión completamente subjetiva. Por supuesto. Está bueno que la película, justamente como Maradona, desperte pasiones, ¿no? Seguro. Encontrás, y bueno, te agradecemos, Gastón, por haberte venido hasta acá. Cuando vos llegaste a Vía Luz, pero te quiero decir que este programa arrancó sin luz, estuvimos hasta las 10 y 5 más o menos sin luz. Sí, sí, sí. No sabíamos qué iba a pasar. Claro. Estuvimos a punto de llamarte para este. Es la vuelta al aire de la tercera temporada y fue como tremendo. Fue catastrófica. Pero bueno, dentro de todo salió. Y bueno, te agradecemos por haber venido. Recomendamos a Gastonero. Ahora vamos a sortear unas entradas. Tenemos un póster también, ¿no es cierto? Con los pósters, sí. Todas las semanas estuvimos hablando de eso. Porque si no va a ser ruido y no va a quedar muy bien. Pero ahora nos podemos sacar una fotito, si querés. Dale, buenísimo. Después con la foto y con el póster. Y espero poder volver en algún momento cuando hayan visto la película. Sí. Es que fue un tema conflictivo el del transporte. Ya estaba el plan armado. Ahora ya está. Le mandamos un charlado. No tenés que venir con un fierro. Moyano y Berroneo nos boicotearon nuestra idea. Hoy el programa... Prometo volver con la película. Ojalá, ojalá. Si les interesa. Por supuesto. Obvio que sí. Obvio que sí. Bueno, tenemos... El sorteo lo está haciendo la producción, ¿no es cierto? La producción... Hubo varios... Lo que hicimos esta semana fue compartir un afiche de lo que era de la película. Y la gente lo fue compartiendo por Facebook. Hubo varios interesados. Sobre todo, ¿sabés qué? Garpa mucho Cáceres para el público femenino. Sí. Las chicas están un poco babosas con Cáceres. Qué bueno. Chicos, ¿ustedes también qué quieren? Me siento que además de que ya te imaginé pasarme tanto tiempo pegado a él, me doy cuenta que no hay mina que lo pare, ¿viste? Claro. Además de eso, de ser un actor impresionante, en esta peli está con ojos marrones. Así que... Ah, ¿por qué? Porque el nene tenía ojos marrones, ¿no? Cuando era chico. Porque, mirá, te comento algo, si uno va a Tucumán, un personaje de estas características y demás, no creo que haya sido. No hay una. Claro. Como Luciano Cáceres. No contras, no conozco. Un gringuito tiene que ser. Hay, hay, pero obviamente de una minoría que se entonaba, ¿no? Bueno, tenemos acá los ganadores, me están pasando de producción, me soplen los ganadores de... Tienen par de entradas y póster se ganan, ¿no? Sí. O sea, tenemos tres par de entradas. Exacto. Perfecto. Bueno, lo tengo que decir al aire, ¿sí, no? Sí, digálo bien. Bueno, está bien, está bien, porque si no, después viene el confer... Bueno, una es Carolina Ramírez, que si puede venir a buscar las entradas, se las vamos a dar. María José Basail, esto es así, no sé cómo se pronunciará, Basail, es como parecido a Brasil. Y María Victoria, también ha ganado las entradas, una ferviente, oyente del programa. Vamos a estar dándole su par de entradas y su póster a cada una de ellas. Todas chicas, ¿eh? Atención, ¿viste? Guarda, guarda. Tiene levante. El público femenino compartió, compartió, compartió. Hasta que no dio más. Exactamente. Y se va bien un poquito. Bueno, entonces Carolina Ramírez, María José Basail y María Victoria ganaron horas. Estamos comunicando por cosas. Nosotros nos vemos... Vamos a hablarles, perdón, cerramos esto. Vamos a hablarles por Facebook. Le mandamos mensajes para coordinar cómo le damos las entradas y el póster. Nosotros nos estamos yendo. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene a las 22 horas. Esperamos que... Con luz, ¿no? Primero, primero, que haya luz a lo que sea 10 minutos antes del programa. Sí. Segundo, que no haya paro el día anterior del programa. Por favor. Tercero. Sí. No sé. Que tu hermana, de una buena vez, ¿no? ¿Vos tenés deseos para el fin de semana? Por ejemplo. Sí. Que vayan a ver la película. ¿Qué más? Que no haya paro. Que no haya paro. Que funcione los cines. ¿Cuánta gente fue el primer día? ¿Sabes? 500 millones de personas fueron. Más o menos. Bueno, bien. Mati, ¿algo para? No, que vamos a ver Gantonero, por favor, chicos. Vamos a ver Gantonero. Vamos a ver la tarea, por favor. La próxima. Si no nos boicoteamos el nuevo. Sí. Vamos. Vamos a ir. Y la semana que viene tenemos otra columna, tenemos columna de serie, tenemos una columna. Bueno, Martín. ¿Se quedó o Martín? Martín se quedó hasta el final. Está acá. Y vuelvo. Calladito, ¿eh? Calladito. Agradecemos a... A Nati, a Pablito Andrés Libonati, a Dani por haber estado en la producción y haber contactado a Gastón. Y nosotros nos vemos. El viernes que viene, 22 horas, por Radio LK, les mandamos un beso en la frente. Esto fue Sin Subtítulos, la gran estafa de People Producciones.